Muy buenas noches en términos de lo establecido en el acuerdo YEPCO CG cero cinco diagonal dos mil veinte por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID diecinueve para el día de hoy lunes tres de mayo de dos mil veintiuno se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión especial por lo que procederé a pasar lista de asistencia nombrándoles por su nombre y agradeciendo que al escucharlo me indiquen que se encuentran presentes. Consejero presidente Gustavo Mejueiro Nájera. Presente. Consejero electoral Wilfrido Almaraz Santibáñez. Presente. Consejera electoral Naiman Ríquez Estrada. Presente. Consejera electoral Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera electoral Jessica Jassibe Hernández García. Presente. Consejera electoral Zaira Aleli y Polito López. Lisoa. Presente. Representaciones de los partidos políticos por el PAN Edgar Manuel Jiménez García. Presente. Por el PRI Elías Cortés López. Presente. Por el PRD Jaime Álvarez Martínez. Presente. Por el PT Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Ente. Por el Partido Verde Ana Karen Ramírez Pastrana. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano Ricardo Coronado San Ginés. Presente. Buenas noches. Por el Partido Morena Giovanni Vázquez Sagrero. Presente. Por Nueva Alianza Oaxaca José Manuel Luis Vera. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario Álvaro López Pérez. Presente. Buenas noches. Por redes sociales progresistas Arlén Rivera Escalana. Buenas noches. Presente. El de la voz Luis Miguel Santibáñez Suárez. Secretario Ejecutivo. Presente. Consejero presidente. Esta secretaría le informa que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales. Representaciones de los partidos políticos. Diez representaciones de los partidos políticos. Por lo que me permito declarar la existencia de el quórum legal. Gracias señor secretario. Muy buenas noches a todas y todos. Señoras y señores. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos de este lunes tres de mayo del presente año. Se instala la presente sesión especial. Por lo que me permito pedirle a la secretaría a la secretaría se sirva a poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día. Con su autorización consejero presidente. Como proyecto de orden del día tenemos. Único. Proyecto de acuerdo YEPCO CG cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno por el que se registran de forma supletoria. Las candidaturas a concejalías de los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos. La coalición, las candidaturas comunes, las candidaturas independientes, y las candidaturas independientes indígenas, y o afromexicanas. Para el proceso electoral ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno en el estado de Oaxaca. Así como proyecto de acuerdo YEPCO CG cincuenta y ocho diagonal dos mil veintiuno por el que se determinan las cifras de financiamiento público que recibirán las candidaturas independientes, y las candidaturas indígenas aconsejarías a los ayuntamientos por el sistema de partidos políticos, y su límite de financiamiento privado para el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno. Es la cuenta gracias señor secretario. Señoras y señores, está su consideración del proyecto del orden del día que da cuenta la secretaría. No viendo quien haga uso de la voz. Señor secretario, le pido por favor tome usted la consulta correspondiente. Consultorización consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantándola. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por la unanimidad de votos. Gracias señor secretario. Señoras y señores, en términos de lo estipulado en el reglamento de sesiones de este consejo general, y con la finalidad de revisar una información que está siendo ingresada a la dirección de partidos políticos, me permito declarar un receso para regresar a esta sesión en aproximadamente una hora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Conservamos la liga, por favor. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Después del receso decretado, le pido a la, reinstalamos la sesión especial, por lo que se solicita la secretaría se sirva a verificar la existencia del quórum legal. Muy buenos días a todos y todos, consejero presidente, bajo su indicación, y para fortalecer el principio de certeza de esta sesión especial, voy a rectificar el quórum legal, pasando nuevamente lista de asistencia. Consejero presidente, Gustavo Mejóyro Nájera. ¿Sí me escucha, presidente? Ah. Sí, adelante. Sí, por favor. Gracias. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. Presente. Consejera electoral, Naima Enríquez Estrada. Presente. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera electoral, Jessica Jacibe Hernández García. Presente. Consejera electoral, Zaira Aleli Hipólito López. Naizoa, presente. Representaciones de los partidos políticos, por el PAN, Edgar Manuel Jiménez García. Presente. Por el PRI Elías Cortés López. Presente. Por el PRD Jaime Álvarez Martínez. Presente. Buenos días. Por el Partido del Trabajo Noel Rigoberto García Pacheco. Buen día. Buen día. Por el Partido del Trabajo. Es Pastrana. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano Ricardo Coronado Sanquines. Presente. Por el Partido Morena Giovanni Vázquez Sagrero. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, José Manuel Luis Vera. Presente. Buen día. Por el Partido Encuentro Solidario, Álvaro López Pérez. Presente. Buen día. Y por el Partido Arlén, por el Partido Reyes Sociales Progresistas, Arlén Rivera Escalá. Buen día. Presente. El de la voz, Luis Miguel Santibáñez, Secretario Ejecutivo, presente. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales, así como la representación de diez partidos políticos, por lo que esta Secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Gracias, señor Secretario. Declarándose la existencia de, verificándose nuevamente la existencia del quórum legal, diciendo las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos de este martes cuatro de mayo del presente año, se reanuda la presente sesión especial. Señor Secretario, dé cuenta, por favor, en donde se recesó la sesión. Sí, presidente. Esta Secretaría le informa que la sesión se recesó en el momento que fue aprobado el orden del día. Gracias, señor Secretario. Continúe la Secretaría, por favor. Consejero Presidente, bajo su indicación solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos puede haber sido previamente circulado. Adelante con la consulta, por favor. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar de forma económica, si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos del orden del día aprobado, con la salvedad de que en el acta de la presente sesión aparezcan de forma íntegra. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que la dispensa fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor Secretario. Al mismo tiempo, presidente, si usted lo autoriza, hago de su conocimiento que el consejero Almaraz Santibáñez hizo del conocimiento de la presidencia y a su vez de la Secretaría que se abstendrá de participar en el análisis, discusión y votación respecto del registro de la candidatura de la ciudadana Isabel Méndez Javier en el municipio de la Villa de Sachila. Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, le pido por favor continúe con el desahogo del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como punto único en el orden del día, tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-CG cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno, por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a concejalías de los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos, la coalición, las candidaturas comunes, las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas y o afromexicanas en el proceso electoral ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno, en el estado de Oaxaca, así como proyecto de acuerdo YEPCO-CG cincuenta y ocho diagonal dos mil veintiuno, por el que se determinan las cifras de financiamiento público que recibirán las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas a concejalías de dos ayuntamientos por el sistema de partidos políticos y su límite de financiamiento privado para el proceso electoral ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno. Es la cuenta señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, ¿a su consideración el proyecto de acuerdo que da cuenta la secretaría? Bueno, no habiendo quien haga uso de la voz, permítenme brevemente hacer un uso de la voz. El proyecto que se pone a la consideración, considero yo que a pesar de que se hace un gran esfuerzo de las representaciones de los partidos políticos, que se hace un gran esfuerzo de las representaciones de los partidos políticos para cumplir con todas las postulaciones, las cuotas, la paridad y las cuotas de las poblaciones de adultos mayores, de jóvenes, de población con discapacidad y la población perdón, me están haciendo un comunicado en términos de, en términos de, este, del reglamento de sesiones, declaro nuevamente un receso de quince minutos. Muy buenos días, nuevamente tengan todos y todas ustedes, después del receso decretado, le pido a la secretaría ejecutiva, se sirva a verificar nuevamente la existencia de quórum legal para poder continuar con el desarrollo de la sesión. Con todo gusto, consejero presidente. Voy a proceder a pasar lista de asistencia en esta sesión especial convocada para el día tres de mayo de dos mil veintio. Consejero presidente Gustavo Mejueron Ángela. Presente. Consejero electoral Wilfrido Almaraz Antibáñez. Presente. Consejera electoral Naima Enriquez Estrada. Presente. Consejera electoral Carmelita Sibaja Ochoa. Presente. Consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera electoral Jessica Jaciba Hernández García. Presente. Consejera electoral Zaira Adelí Hipólito López. Izua, presente. Representaciones de los partidos políticos. Por Acción Nacional Edgar Manuel Jiménez García. Presente. Por el PRI Elias Cortés López. Presente. Por el PRD Jaime Álvarez Martínez. Presente. Por el PT Noel Rigoberto López. Presente. Por el Partido Verde Ana Carolina Jiménez Pastrana. Presente. Por MC Ricardo Coronado San Gines. Presente. Por Unidad Popular Jesús Nolasco López. Presente. Por Morena Giovanni Vázquez Sagrero. Presente. Por Nueva Alianza Oaxaca José Manuel Luis Vera. Presente. Por Encuentro Solidario Álvaro López Pérez. Presente. Por redes sociales progresistas Arlén Rivera Escalante. Presente. Buen día. Por Fuerza por México Guillermo Sanabria Antonio. Presente. Desde la voz Luis Miguel Santibáñez Suárez Secretario Ejecutivo presente. Consejero presidente esta secretaria le informa que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales así como la representación de once partidos políticos por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Gracias señor secretario. Muy buenas muy buenos días nuevamente tengan todos y todas ustedes señoras y señores habiéndose declarado la existencia del quórum legal se reanuda la sesión a las nueve horas con treinta y un minutos de este martes cuatro de mayo del presente año por lo que solicito a la secretaría de cuenta de el orden del día y nos indique en qué estado se encontraba la sesión cuando fue nuevamente recesado por favor. Con gusto presidente he de informarle solamente para efectos de acta reiterar que el consejero Almaraz notificó tanto a la presidencia como a la secretaría que se expulsará del análisis discusión y votación respecto del registro de candidatos de la vía de Sachila en virtud de que la candidatura de la candidatura de la ciudadana Isabel Méndez Javier él expone las razones entonces no se pronunciará al respecto al también hay de mencionarle que ya se había dispensado la lectura de los proyectos de acuerdo y ahora estamos en la discusión y para efectos de la sesión voy a dar lectura al al punto único del orden del día para que posterior a ello se pueda continuar con el desahogo de la sesión. Adelante secretario. Gracias presidente. Proyecto de acuerdo y el poseje cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno por el que se registren de forma supletoria las candidaturas a consejalías de los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos, la coalición, las candidaturas comunes, las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas y o afromexicanas en el proceso electoral ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno en el estado de Oaxaca y proyecto de acuerdo y el poseje cincuenta y ocho también del dos mil dos mil veintiuno por el que se determinan las cifras de financiamiento público que recibirán las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas a consejalías de los ayuntamientos por el sistema de partidos políticos así como su límite de financiamiento privado para el proceso electoral ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno. Es la cuenta presidente. Gracias señor secretario. Señoras y señores debido a que hemos recesado un par de veces esta sesión de consejo general y debido al alto interés que una sesión como esta despierta en la ciudadanía oaxaqueña creo que es necesario mencionar aunque todos y todas aquí en la mesa están conscientes de esta situación mencionar 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 para quien sigue esta transmisión el desarrollo de esta sesión en la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales que las causas por las que ha tardado tanto el desarrollo de esta sesión y por las que fue recesado. Como todas y todos ustedes saben las diferentes representaciones de los partidos políticos después de los distintos requerimientos que han que han sido señalados a las representaciones para que pudieran subsanar las inconsistencias que presentaban por el registro de las candidaturas las las representaciones de los partidos políticos han venido presentando esta documentación cuando inició la sesión todavía el día de el día de ayer por la noche a las once y media de la noche estando en tiempo de lunes 3 de mayo de del presente del presente año distintas bueno es más la totalidad de los partidos políticos continuaron ingresando documentación a este instituto documentación que ha tenido que ser durante toda la madrugada y las primeras horas de esta mañana analizadas por la dirección de partidos políticos y han procedido algunas y han y no han procedido este este mecanismo ha sido continuo ha sido un una sustanciación de documentación dinámica que nos ha llevado hasta estos momentos a poder reanudar la la sesión creo que es importante mencionarlo para que la ciudadanía que sigue está el desarrollo de esta sesión no tenga un una impresión equivocada de por cuál de cuáles fueron las causas por las cuales el desarrollo de esta sesión tuvo que ser recesada y reanudada en estos en estos momentos quiero también comentarles como lo conocen todas y todos los representantes de los partidos políticos que están que están en la mesa que en este momento no ha sido no han sido registrados los aspirantes a las candidaturas a las concejalías en los ayuntamientos de forma pues que en este momento en que reanudamos la sesión aún todavía no hay candidaturas a las concejalías lo 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 digo respetuosamente para que las personas aspirantes a las concejalías pues a pesar de que ya estamos de alguna forma dentro del tiempo de campaña pues puedan tomar esto en consideración y que sean sabedores sabedoras de que al menos en estos momentos aún todavía no existe el registro formal de las candidaturas esto pues porque para que puedan tomarlo en consideración y si en el desarrollo todavía de esta sesión pues alguna persona tiene algún acto programado pues que pueda que pueda saber que oficialmente no es candidato no es candidata y que cualquier evento fuera de que fuera de cuando aún no sea candidato o candidata pudiera caer en una infracción a la norma entonces me permite creo que es importante hacer este pues este comentario para que las personas que siguen esta transmisión pues tengan mayor claridad sobre el desarrollo de la misma señoras y señores reanudando la sesión está a su consideración el proyecto de acuerdo que ha dado cuenta la secretaría tiene el uso de la voz la consejera carmelita si baja adelante consejero gracias presidente muy buenos días a todas y todos este muy oportuno presidente que haya dado ha hecho este pronunciamiento respecto del registro de las candidaturas y porque no se han hecho hasta el momento así como de este los actos anticipados de campaña en los que se pudiera incurrir comparto totalmente esta esta opinión pues después de esto me gustaría proponer a la mesa una un engrose respecto del acuerdo en el que estamos analizando que es el de registro de candidaturas y esto específicamente por los casos de en los que se niega el registro de la candidatura porque se trata de personas que han cometido violencia política contra las mujeres en razón de género en ese sentido pues este en el en en los apartados correspondientes del acuerdo se hace una narrativa bastante amplia de las sentencias que dan origen a este al registro de estas personas en el listado de precisamente de violentadores por violencia política contra las mujeres en razón de género sin embargo este considero prudente que se agregue los algunos fundamentos legales por ejemplo el artículo 21 de la lipeo fracciones sexta y séptima que hace referencia específicamente a requisitos de elegibilidad además de los que señala la constitución este se debe satisfacer el no estar sancionado o sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de género no estar sentenciado sentenciado por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género violencia familiar o delitos que atenten contra la obligación alimentaria en los términos de la constitución es decir o sea estoy proponiendo que se agregue esta parte como fundamento además este solicita propondría pues perdón a la mesa que se agregue el artículo número 6 de nuestros lineamientos de paridad de género vigentes en los cuales en los puntos 9 y 10 igualmente como como requisitos bueno desde el 6 se hace referencia a no estar sancionado sancionada por violencia política contra las mujeres en razón de género no estar sentenciado sentenciada por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género violencia familiar delitos que atenten contra la obligación alimentaria este el 8 tiene que ver con delitos sexuales o contra la libertad sexual el 9 y el 10 hacen referencia a no encontrarse activo o activa en el registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género estos que ha aprobado y que tiene el instituto y que tiene un lineamiento para este este registro y no encontrarse activo o activa en el registro de personas que tienen desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir del instituto esto porque es el caso de las personas que están registradas en este en a las que se hace referencia puntualmente en estos apartados del acuerdo y creo que pues abonaría el esta parte no el poner ahí esta esta referencia normativa que si bien insisto pues el acuerdo de el instituto pues está bastante fundado y motivado pero pues lo que abunda no no hace daño lo dijeran no por una parte por la otra este pues quiero señalar reconocer que contra todos los los obstáculos institucionales que se generaron y no precisamente de este instituto quiero celebrar que contamos con candidaturas independientes indígenas para este proceso electoral es la primera vez que se aplica esta figura es una acción afirmativa en aras de resarcir la deuda histórica que hay hacia el reconocimiento respeto y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y aún cuando se tuvo que ir hasta la última instancia para que se viera protegido este derecho lo que les acortó en mucho los tiempos pues debemos reconocer resaltar y celebrar que contamos con estas candidaturas independientes indígenas para este proceso electoral por otra parte quiero proponer a la mesa respecto de unos apart un apartado que viene en el acuerdo relacionado con este fue mi teléfono perdón relacionado con este postulaciones consecutivas específicamente de dos casos en es del municipio de salina cruz y del municipio de tehuantepec se hace referencia porque ya se trata de personas que fueron electas ya en dos ocasiones y pues esta sería su tercera postulación lo que pudiésemos creer conforme a los registros que como instituto tenemos recordemos aquí que como instituto electoral nos regimos bajo el principio de buena fe por lo tanto son los partidos políticos quienes se encargan o quienes están encargados de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad de todas y cada una de las propuestas de sus candidaturas a los diferentes cargos de elección popular es decir este instituto no tiene facultades ni obligación de ir a averiguar si si se trata de la persona si si vive en el domicilio al que se hace referencia en la constancia de residencia por ejemplo no pero y en ese sentido pues nosotros lo único con lo que contamos es con un registro de candidaturas conforme a las constancias de mayoría y validez que se entregan por el propio instituto y sus órganos desconcentrados con base en esa información es que nosotros hicimos este cruce sin embargo ahorita se está haciendo el análisis de específicamente estos dos casos que son este el municipio decía de salina cruz por lo que hace a el ciudadano rodolfo león no este hay un acta de sesión de cabildo en la que se advierte que pues el señor no ejerció el cargo no desde la primera acta de instalación y por lo que hace a vilma martínez cortés en tehuantepec no tenemos este documentales de sesión de cabildo pero pues hay unas sentencias de el tribunal y están todas las sentencias de la cadena impugnativa donde se hace referencia a que la señora pues nunca ejerció el cargo no en ese sentido este pues me parece que no hay una tercera postulación se trataría de una segunda en cada uno de estos casos y por lo tanto pues yo quisiera proponer a la mesa que se consideren estos registros como válidos en este por por esta parte y bueno este hacer referencia a algunos casos que tienen que ver con este con con personas que ya que fueron postuladas por un partido político en el ejercicio de su cargo y que este están en el ejercicio del cargo pues llegan a estos cargos de elección popular por propuesta de un partido político y para este proceso electoral van por otro partido político y en este sentido pues este no se no se separaron como lo dice la ley no se deslindaron del partido político que los postuló previo a la mitad del mandato que corresponde entonces este pues yo quisiera que se considerara estos también estos casos sólo que ya en una segunda ronda haría haría mención específicamente de los casos de los que se trata porque entre tanta anotación la verdad es que en este momento no los encuentro pero por lo pronto dejo sobre la mesa estas primeras propuestas y estos primeros comentarios muchas gracias presidente gracias consejera si baja esto es muy amable alguien más que desea hacer uso de la voz en el uso de la voz la consejera jessica hernández muchas gracias consejero presidente saludo con gusto a mis colegas consejeras y consejeros representantes secretario ejecutivo al personal del instituto ya quienes nos siguen en la transmisión en vivo de esta sesión quiero empezar destacando que el proyecto que hoy se pone a nuestra consideración formará parte de la historia del trabajo conjunto entre diversas autoridades y colectivos de grupos históricamente discriminados para contar con medidas estatales que impidan su marginación del acceso a los cargos de elección popular la implementación del sistema de cuotas que establecimos en este consejo debe servir para evitar fenómenos vergonzosos como los que se han presentado en la historia electoral de nuestro país para simular que se garantiza un derecho al voto pasivo incluyendo este estado ha sido protagonista de uno de esos eventos y por ello era preciso que este instituto y en especial este consejo general pusiera todo su empeño y dedicación a verificar que todos los actores políticos cumplieran a cabalidad con las cuotas que se establecieron para este proceso electoral esos hechos nos dejaron una clara lección no basta con establecer las cuotas hay que contar con todos los elementos posibles siempre en el marco del respeto a la privacidad y a la protección de datos personales sensibles de los y las candidatos para garantizar que se cumplan de forma plena y sin lugar a dudas que se cumplan estas acciones afirmativas en este sentido este proceso de inclusión debió verse acompañado de una exigencia mayúscula de parte de esta autoridad electoral a los institutos políticos con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía la certeza de que las personas que accederán a las postulaciones a través de una cuota y que gozarán del acceso a prerrogativas públicas representarán genuinamente a uno de los grupos históricamente excluidos en esa labor esta autoridad encuentra como límite la esfera personal de cada aspirante a una candidatura nuestro deber es respetar su ámbito privado pero también garantizar que las cuotas constituyan una acción afirmativa que lleve a los partidos políticos a incluir en sus filas a más personas pertenecientes a esta población o a estas poblaciones a capacitarles políticamente a escucharles y empoderarles al interior del partido no habrá una sociedad más democrática si siguen existiendo grupos poblacionales cuyas voces no son incluidas en la toma de decisiones por por eso será importante establecer medidas que permitan abrir las puertas de los partidos políticos a personas con vivencias distintas que enriquezcan con su perspectiva diversa el servicio público en cuanto a las personas pertenecientes a la cuota lgbtbtq más del mismo modo que lo señalé en la votación del acuerdo yepco guión cg guión cuarenta y seis diagonal dos mil veintiuno por el que se registran las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional postuladas por los partidos políticos acreditados y con registro ante este instituto en el proceso electoral ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno en el estado de Oaxaca no acompañaré el proyecto que se pone a nuestra consideración en cuanto al registro de las candidaturas por cuota lgbtbtq porque los partidos que enlistaré a continuación no cumplen con lo que dispone el último párrafo del artículo veintiuno bis de los lineamientos de paridad relativo a que los partidos políticos no podrán postular el total de sus candidaturas de la cuota lgbt y mushe pertenecientes a una sola de las orientaciones o identidades de género es decir deberán postular diversas orientaciones e identidades dentro de la cuota establecida sin que les sea asignado el total o la mayoría de candidaturas a una sola de ellos en algunos partidos se presenta una mayoría desproporcionada de grupos de la diversidad sexual con lo cual incumple con el mandato de no asignar la mayoría de candidaturas a una sola de las orientaciones e identidades como ya lo mencioné anteriormente tal es el caso de fuerza por méxico que asigna un 83.33 de candidaturas en la cuota lgbt a personas queer movimiento ciudadano un 58.06 a personas gay y el pesco un 54.55 por ciento de personas asexuales es decir más del 50 por ciento de sus candidaturas de la diversidad sexual son mayoritariamente de una preferencia u orientación de una revisión aleatoria del sistema informático conocido como recán implementado para el procedimiento de registro de candidaturas en algunos casos se puede observar que se registraron a personas como pertenecientes a la población lgbt pero un caso en un caso sin especificar el grupo de la diversidad al que pertenece y en otro señalando que la persona es bisexual y lesbiana lo cual es totalmente contradictorio al respecto me gustaría proponer que tal y como se precisa para otros casos dentro del acuerdo que estamos discutiendo se otorgue un plazo de 12 horas a fin de que el partido subsame la deficiencia o presente una candidatura distinta que cumpla con lo previsto en el artículo 21 bis de los lineamientos de paridad por último sin dejar de reconocer el esfuerzo que realizó el área ejecutiva en esta labor quiero hacer un llamado a la construcción conjunta al interior del instituto entre la secretaría ejecutiva la dirección ejecutiva de partidos políticos los partidos políticos y el necesario involucramiento de la consejería de modo que contemos con información anticipada y oportuna sobre los los cumplimientos e incumplimientos e incumplimientos de los institutos políticos en el registro de sus candidaturas a consejalías municipales por el sistema de partidos políticos conformadas con personas indígenas y o afromexicanas con discapacidad mayores de 60 años jóvenes y de diversidad sexual porque esta fase de la preparación de la elección es uno de los pilares de la organización electoral es la antesala del periodo de llamado al voto y es de los procedimientos más relevantes que los organismos públicos locales electorales tenemos encomendados muchas gracias presidente gracias consejera hernández alguien más que desea hacer uso de la voz tiene el uso de la voz la consejera saire hipólito es muy buenos días a todas y todos la gente que nos sigue en las redes sociales yo quisiera sumarme pues a la celebración que plantea la consejera carmelita respecto pues a las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas que pues después de más de 27 años de esta exigencia pues se materializó quisiera también agradecer a hace piadet y en particular a edith matías juan por la traducción al zapoteco del valle de esta sesión especial y yo quisiera pronunciarme respecto a la protección y a la reserva de los datos personales y quisiera pues hacer algunas algunos comentarios al respecto y pues los como sabemos los datos personales pueden ser publicados bajo el consentimiento de la persona y cumpliendo los requisitos formales la sala superior del tribunal federal electoral emitió la resolución sub j s 599 diagonal 2021 que confirmará la protección de los datos personales sensibles en este sentido quiero señalar que la materia electoral es de interés público las acciones afirmativas tienen el espíritu de compensar y visibilizar la discriminación histórica este proceso electoral forma parte de esos esfuerzos por garantizar y contribuir a la vida democrática protegiendo el derecho de manejo de datos personales y de información sensible pero también debemos proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a la información de las personas que se benefician de una acción afirmativa y quienes les van a representar postular en una cuota de acción afirmativa implica asumir una posición política personal y pública una representación sustantiva tendría que pasar por una potencial agenda y también porque hay y hay una posibilidad del uso de recursos públicos y el uso y el acceso a recursos públicos avergonzarse de una identidad o tener miedo a enunciar una identidad una expresión es seguir alimentando el racismo y sobre todo seguir encubriendo las desigualdades y las opresiones históricas para mí es en mi opinión muy personal es muy importante que las acciones afirmativas se visibilicen porque lo que garantiza es pues si tú o si alguien no desea que se conozca su información personal postula una candidatura que no esté en el marco de las cuotas pero esa es mi opinión personal no me puedo oponer a una sentencia sin embargo quería dejarlo en manifiesto gracias consejera hipólito alguien más que desea hacer uso de la voz tiene el uso de la voz la consejera enriquez estrada adelante consejero muchas gracias maestro gustavo me da mucho gusto saludarles saludo a quienes estamos en esta sala de reunión para esta sesión especial y también saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan que nos están sintonizando a través de las redes y de los canales institucionales del tiempo quiero empezar por extender mi más amplio afectuoso y sincero reconocimiento al trabajo comprometido entregado que han desarrollado minerva ríos padilla saray ramírez pérez pablo benito gómez reyes alberto demetrio garcía acevedo jorge alberto díaz larrazábal leobardo manuel méndez santiago jesús flores dagoberto enríquez héctor legaria gabriela gómez esteban jose martínez gómez francisco celis mendoza argel ríos carmen garrido margarita moctezuma nancy figueroa xochitl sánchez italy miguel ángel fermín garcía julio césar lara flores dominica toledo andrea camacho luisa lópez etna pérez y espero que no se me haya escapado nadie al equipo del instituto de otras áreas que participó a lo largo de este de esta etapa a los equipos de la dirección de partidos políticos prerrogativas y candidaturas independientes que dirige mi querida y admirada y muy respetada maestra minerva ríos padilla les agradezco y creo que también a nombre de mis colegas su trabajo su empeño su dedicación y aprecio enormemente haber resistido y no se jane el empeño para enfrentar todos los obstáculos que se presentaron y poder lograr llegar a este momento con todo lo que se fue presentando en el camino con la nueva documentación y más documentación y más documentación largas horas en la oficina largas horas sin comer adecuadamente sin ver a la familia y yo lo aprecio mucho cualquiera pudiera decir que pues así es la chamba pero no no debería reproducirse esa lógica que está muy fincada en romantizar la explotación y las dificultades que se enfrentan en términos laborales los equipos cuando estamos organizando procesos electorales pasa en la familia electoral pasa en el inen pasa aquí y deberíamos ir erradicando eso y yo aprecio enormemente quise hacer mención una por una persona cada persona con su nombre y apellido porque luego pues quienes estamos en las cámaras pues figuramos y quienes sacan una parte importantísima de este trabajo pues no están aunque su nombre aunque lo sabemos pues aunque la guía está construyendo el recán y celis está organizando todo y nos está capacitando para usarlo y minerva está corriendo subiendo bajando y revisando documentación y todas las todas las las personas que trabajamos en el instituto nos sumamos a estas tareas de una o de otra manera es bien importante hacer un reconocimiento sí que lo es y por eso ocupe prácticamente cuatro minutos de mi intervención para extender este reconocimiento enseguida este reconocimiento y agradecimiento enseguida quiero sumarme a la a lo que ha compartido mi colega la consejera zaira hipólito en el sentido de que efectivamente la historia nos ha dejado algunas elecciones y desde luego habrá que reflexionar nuevamente sobre la importancia de garantizar el derecho de la ciudadanía a saber a saber en el mismo sentido y en todas las palabras que ella ha expresado yo suscribo es fundamental tener posibilidades de asegurar que las personas sepan que la ciudadanía que va a votar sepa quienes se están beneficiando y en qué posiciones de una acción afirmativa que tiene el propósito de compensar una exclusión de carácter histórico y desde luego que nos permite transitar a la a la representación sustantiva si las acciones afirmativas tienen ese propósito pues necesitamos que las personas que traen esas agendas lleguen a esos espacios de representación y de gobierno y lleven ahí las necesidades más sentidas de estas poblaciones por ello suscribo lo que ha compartido mi colega la maestra zaira hipólito vamos a iniciar campañas a las concejalías van a iniciar las candidatas y los candidatos está ya una serie de disposiciones robustas muy claras en materia de violencia política contra las mujeres la normativa de oaxaca establece con toda claridad quienes podrían estar incurriendo en violencia política contra las mujeres también establece cuáles son las conductas y también establece cuáles son las sanciones desde esta desde este espacio que yo me honro en ocupar como consejera electoral y también de a donde he traído una agenda feminista voy a muy respetuosamente emitir un exhorto a los medios de comunicación a la ciudadanía a las candidatas ya los candidatos para que contraigan un serio compromiso con la erradicación y las prácticas de toda expresión de violencia contra las mujeres es fundamental que todos los agentes de socialización derribemos de una vez por todas aquellas herramientas que hemos normalizado en la política es normal la política es ruda la política es jaloneada la política aguántese compañera no se espantan no no hay que hacer un esfuerzo muy importante para erradicar estas prácticas por lo tanto hago un llamado para que en los contenidos en el en la definición del ángulo de la nota de la en las descripciones en el uso de adjetivos en la cobertura de los eventos de las actividades que desarrollen candidatas y candidatos se haga un enorme esfuerzo que es muy sencillo de hacerlo de verdad que lo es es fácil identificar los prejuicios sexistas que se haga un esfuerzo para erradicar de todos nuestros contenidos de discurso de imagen de señalamiento y crítica de disenso y discrepancia aquellos prejuicios misóginos y sexistas que reproducen la naturalización de la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral lo hago con mucho respeto y también lo hago como consejera como feminista y como ciudadana es urgente que sumemos esfuerzos para erradicar toda expresión de violencia política contra las mujeres en razón de género especialmente por porque ahora como nunca antes estos actos tienen consecuencias hemos aprendido con muchas amargas lecciones que 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 las mujeres están organizadas están más conscientes informadas y tienen mucha claridad ya cada vez más claridad de cuáles son las vías y cuáles son las instancias competentes que tienen tareas fundamentales como instituciones de estado para prevenir para atender para sancionar para erradicar para reparar el daño producido por la violencia política contra las mujeres en razón de género voy a cerrar mi intervención y me reservo para una siguiente ronda es cuanto presidente muchas gracias 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 consejera alguien más que desea hacer uso de la voz con gusto tiene el uso de la voz este señor representante del partido moreno adelante licenciado gracias presidente consejeras consejeros electorales muy buenos días a todos creo que después de una larga jornada que cada quien desde sus espacios ha tenido para sumarse a lo que esperemos sea una festividad democrática en la que los ciudadanos del estado de Oaxaca puedan salir a ejercer parte de esa soberanía a la que se refiere nuestra constitución con la emisión del voto desde el partido que represento tenemos que hacer un reconocimiento a la autoridad administrativa en materia electoral en el sentido de que sabemos bien las dificultades que se nos fueron presentando derivadas de sentencias dictadas a último momento por las autoridades jurisdiccionales y como lo hemos dicho en el seno de este consejo estos mandatos tienen que acatarse partidos y autoridad electoral hemos sumado para salir adelante en esta contienda que haya diversidad en todos los sentidos que haya mecanismos de protección hacia acciones afirmativas que vengan tutelando y por ello el reconocimiento a la autoridad y también a los compañeros que representan a los partidos políticos con los que estaremos en competencia un saludo y los mejores deseos para esta contienda que inicia también en el ámbito de las concejalías luego de esto quiero hacer una precisión respecto o una propuesta respecto al acuerdo que se discute es específicamente en el considerando en el resolutivo séptimo del que se han ocupado las compañeras y compañeros consejeros en el sentido de que en los términos que viene redactado este resolutivo séptimo hablando de los supuestos de postulaciones consecutivas se hace referencia a que se le da un plazo textualmente dice exceden el periodo constitucional correspondiente a la reelección y o elección consecutiva en consecuencia se requiere a los partidos señalados en el anexo correspondiente para que entre el plazo de cinco días contados a partir de la aprobación y notificación del presente acuerdo sustituyan las candidaturas correspondientes por qué hago una propuesta en ese sentido y creo que es importante también que los ciudadanos que nos están escuchando sepan a qué se refiere esta parte de resolutiva en el sentido de que las nuevas reglas de la reelección en la competencia electoral recordemos que han permitido luego de esta figura que se ha juntado a la materia electoral que los ciudadanos que han sido electos y desempeñado un cargo en un periodo han ejercido el cargo han ejercido el sufragio pasivo pueden contender en un siguiente periodo y si vuelven a ser electos tienen derecho a ejercer en ese siguiente periodo un periodo consecutivo ese es el espíritu de la reelección en los casos que señalan en específico al partido que represento son postulaciones que si bien se hicieron y que sería una tercera postulación no están en el supuesto de que han ejercido de manera pasiva el sufragio es decir fueron postulados para ejercer un cargo y en algunos casos fueron electos en ese cargo pero en ejercicio también de ese derecho político electoral a no asumir el cargo presentaron e hicieron los trámites correspondientes para el no ejercicio del cargo en los lineamientos en materia de reelección emitidos por este instituto electoral se establecía como uno de los requisitos que viene dentro de las consideraciones jurídicas del acuerdo de que precisamente se estableciera o se hiciera una declaración por parte del candidato de que se encontraba dentro de los límites establecidos para los periodos consecutivos es decir de que había estado fungiendo en un cargo y que dijeran en qué momento y por qué periodo y que se hacía una declaración en ese sentido en similares circunstancias a la declaración de violencia de género 3 de 3 como lo hemos denominado donde el candidato declara que también está libre de algún señalamiento de este tipo alguna resolución de este tipo de violencia de género luego entonces son actos de buena fe son declaraciones pero son declaraciones juristantum es decir aceptar prueba en contrario en tal circunstancia el hecho de la forma en como va redactado el acuerdo y sobre todo ese resolutivo pareciera que ya le están coartando de tajo el derecho a los ciudadanos que han sido postulados por los institutos políticos en un tercer periodo pero no han sido o no han estado al menos lo digo por el partido que represento en el ejercicio del cargo en más de un periodo es decir no han ejercido de manera consecutiva dos periodos lo hemos visto y sabemos que el trabajo o la carga de trabajo que se estuvo dando en el seno lo vivimos nosotros mismos tal vez no dio tiempo de las prevenciones correspondientes y además cumpliendo los lineamientos al momento de solicitar el registro de las candidaturas se presentaron las cartas con las que se cumplía el requisito de registrabilidad al momento de estar elaborando este resolutivo pareciera que se agrega otro requisito de registrabilidad o de elegibilidad solicitando alguna documental pública en donde se acreditara de que no ejerció o no asumió el cargo en esos periodos consecutivos ahora bien en ese supuesto lo que se propone desde la representación es que se avance con la aprobación de las candidaturas y se sujete se sujete a un plazo fatal para la acreditación de este requisito si es que fuera el caso de alguna documental que acreditara que efectivamente no ejerció el cargo la licencia el escrito de no asunción los documentos ante la Secretaría General de Gobierno el decreto expedido por el Congreso del Estado hay documentales que se pudieran recabar en esta temporalidad o bien el sentido de ese resolutivo no sea que se sustituyan ya las candidaturas de plano sino más bien que se dé la oportunidad para que los partidos políticos acrediten de que no se está violando esa posibilidad de los periodos consecutivos porque la naturaleza de la reelección es precisamente eso recordemos que anteriormente con una sola postulación y aunque hubiera asumido el cargo un día un concejal no podía ser votado en la siguiente elección lo que ahora nos permite la elección o las reglas de la reelección es que si asumió el cargo en un periodo así sea un día un mes y vuelve a asumir el cargo en otro periodo ya no tiene derecho a postularse por tercera ocasión entiendo parte de los lineamientos y de esta lógica sería mi propuesta en tal en tal sentido de que en ese resolutivo que se está aplazando se pudiera dar esta oportunidad para que los partidos políticos no de tajo se sustituyan sino bien se les dé una oportunidad para que en estas situaciones específicas pudieran aportar la documentación necesaria reitero en los lineamientos lo que se establecía era que manifestaran con el documento donde se establecía que estaban dentro de los límites de la reelección respecto a los periodos consecutivos y aclarar lo último no es lo mismo las postulaciones como tal que el ejercicio del cargo en periodos consecutivos por último y reservar para otra intervención respecto al tema de la reserva de los derechos desde luego que tenemos que partir de un ejercicio de ponderación porque están en juego dos principios si el acceso a la información en sus dos vertientes a estar informados o a ser informados pero por lo otro también está el derecho a la intimidad y ahí tendría que hacerse un ejercicio de ponderación por parte no de la autoridad sino de quienes pidan la reserva precisamente de esa información y creo que en esta parte del cumplimiento también de las resoluciones como el criterio donde se sustenta por parte de la sala superior y donde tiene que haber una reserva de información debemos partir de una idea este tipo de acciones afirmativas que tutelan derechos humanos con las cuales estamos totalmente de acuerdo como instituto político cumplen y deben ser aplicadas de manera progresiva como ese principio de progresividad para llegar a la normalidad y evitar entonces una peor discriminación o vamos a o podría procurarse como bien han dicho que visibilizando esto lo que tengamos sea una discriminación eso sería la primera participación con mucho respeto este dejo esa propuesta y reitero el reconocimiento al trabajo que se ha hecho para sacar este esfuerzo gracias consejeras presidente consejero gracias señor representante pregunto en la mesa si hay alguien más que desea hacer uso de hablar tengo anotado al consejero Almaraz adelante consejero gracias presidente espero que se me escuche bien porque bueno al igual que en muchos lugares el internet aquí es bastante bastante mal pues este primero que nada quiero unirme al reconocimiento que hacen las compañeras Nayma y Zaira respecto del esforzado trabajo que tuvieron nuestros compañeros de la dirección de partidos políticos y prerrogativas auxiliados desde luego también con personal de otras áreas de este instituto pero también quiero extender este reconocimiento primero a las propias compañeras consejeras quienes se echaron a hombros la tarea de redactar los lineamientos los reglamentos y las acciones afirmativas que hoy se convierten en realidad desde luego fue un camino tortuoso porque en un primer momento nos quedamos sin ellas sin las acciones afirmativas pero al final de cuentas la sala Jalapa y la sala superior revirtieron esa situación y lograron que por primera vez en la historia electoral de Oaxaca se apliquen estas cuotas y estas acciones afirmativas y no son cuestiones menores la cuota para personas indígenas y afromexicanas la cuota para personas discapacitadas la cuota para adultos mayores la cuota para jóvenes la cuota para personas de la diversidad sexual y aparte aunado también a la aplicación por primera vez de nuevas reglas de elegibilidad que contemplan ya requisitos para los candidatos y candidatas de estar libres de antecedentes de violencia política en razón de género además nos toca en esta ocasión aplicar también otra reforma fundamental que es que las planillas de concejales la última forma fórmula sea de mujeres entonces pienso que estamos ante un momento singular del derecho electoral oaxaqueño y que en este proceso 2020 2021 hemos avanzado bastante con ese espíritu progresista que impregna este consejo general y creo que Oaxaca se posiciona como punta de lanza en toda la república porque no creo que haya otro estado que tenga las acciones afirmativas que hoy estamos aplicando pero también quiero extender este reconocimiento a los partidos políticos ellos desde luego han hecho un esfuerzo memorable de días de cansancio de estar revisando sus postulaciones para poder cumplir a cabalidad con todas estas cuotas y todos estos requisitos que forman un nuevo entramado de las postulaciones entonces vaya mi reconocimiento también por el esfuerzo que realizaron los partidos políticos y que seguro estoy se verán reflejados en la representatividad de grupos vulnerados que esperamos y confiamos en que hoy tengan voz en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos y por último presidente pues este intervendré también en otros momentos respecto de las reservas para los engroses que han mencionado mis compañeras muchas gracias gracias señor consejero pregunto a la mesa a alguien más que desea hacer uso de la voz en esta primera ronda adelante señor representante del partido movimiento ciudadano muchas gracias consejero presidente muy buenos días a todas y todos consejeras consejeros representaciones de los partidos políticos quisiera en primer término sumarme a lo expresado por la consejera naima con motivo de reconocimiento al personal del instituto estatal electoral la verdad que ha sido para todos un reto llegar a este momento pero sin duda el personal del instituto electoral ha tenido toda la paciencia toda la intención la voluntad de otorgar las condiciones para que las candidaturas puedan salir a flote así es que suscribo las palabras que ha expresado la consejera naima enríquez a ese respecto yo incluía también ahí al personal de oficialía de partes que también ha tenido un intensísimo trabajo recibiendo y recibiendo y recibiendo documentación creo que también ellos merecen desde aquí un aplauso y por supuesto todo el instituto en su conjunto consejeras y consejeros también todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la paciencia y la voluntad que nos tiene en estos momentos ya en esta en esta mesa muchísimas gracias y por otro lado también aprovechar este espacio esta sesión que se transmite en vivo para quienes nos están viendo en este momento hacer un llamado primero a las candidatas y candidatos por supuesto en primer término de Movimiento Ciudadano pero en la totalidad a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos que aprovechemos que todo este esfuerzo que se ha hecho por parte de todos candidatos a la autoridad electoral partidos políticos para que podamos tener una jornada electoral ejemplar que podamos tener primero un periodo de campañas en paz en tranquilidad donde las propuestas sean las que diferencien a unos de otros no los ataques y la guerra sucia decía yo en otra en otro momento también que es importante que todas y todos participemos cuesta lo mismo una elección en donde participa el 20% de la población que una elección en donde participa el 80% de la población entonces es el momento de aprovechar la inversión que se hace con recursos públicos para organizar elecciones y que todos salgamos con determinación a elegir a nuestras autoridades ya están en marcha las campañas de diputaciones federales de diputaciones locales dentro de unos momentos más si es que así se aprueba estarán en marcha las campañas municipales y creo que ya en su conjunto todos candidatas y candidatos partidos políticos y autoridad electoral tendremos la inmensa responsabilidad de propiciar las condiciones primero para que las campañas se conduzcan con civilidad y luego para que el próximo 6 de junio aprovechemos la oportunidad que nos da pues este sistema democrático de elegir a nuestras autoridades tenemos la oportunidad inmensa de corregir lo que no vaya bien a nivel federal las cosas no van bien a nivel estatal tampoco hay números alentadores y creo que esta es la oportunidad para que entre todas y todos podamos cambiar el rumbo de las cosas y aprovechar que tenemos las condiciones para que en paz vayamos a decidir a nuestras autoridades muchísimas gracias nuevamente al instituto electoral a la ciudadanía un llamado aprovechemos la posibilidad que nos da vivir en México este sistema democrático el esfuerzo que hace el instituto electoral el esfuerzo que hacemos los partidos el esfuerzo que están haciendo candidatas y candidatos que también ha sido un esfuerzo titánico nosotros les agradecemos por supuesto a quienes han decidido participar en esta elección a través del movimiento ciudadano porque también en condiciones de adversidad económica han decidido dar la cara para representar a los ciudadanos de sus municipios así es que desde aquí también todo nuestro reconocimiento a mujeres y hombres que serán candidatas y candidatos del movimiento ciudadano y ojalá que todas y todos podamos contribuir a generar un ambiente de paz de tranquilidad y de una gran participación ciudadana el 6 de junio es cuanto señor presidente gracias señor representante es usted muy amable alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda en primera ronda el señor representante del partido nueva alianza adelante señor representante gracias consejero presidente muy buenos días tengan todos y todas ustedes consejeras consejeros compañeros representantes de los partidos público que nos sigue a través de la transmisión de redes sociales pues sumarme también a este reconocimiento que se hace al instituto desde luego desde su presidencia desde la presidencia hasta los puestos administrativos porque sabemos que hicieron un gran esfuerzo todos para llegar a este momento en el cual estamos precisamente y que tenemos la confianza de que se va a aprobar este acuerdo donde ya los candidatos las solicitudes que hicimos los partidos sobre todo en especial nueva alianza oaxaca pues van a ser aprobados se cumplió de manera cabal se hizo un esfuerzo no era fácil hay que reconocerlo que las situaciones de la pandemia también no abonan no abonaron a este proceso no están abonando pero creo que estamos haciendo todos un esfuerzo para sacar adelante el proceso electoral el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que debe garantizarse y velarse por todas las autoridades pero también el derecho de votar y ser votado es un derecho fundamental en nuestra democracia y no puede suspenderse por eso también hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los que están integrando los consejos distritales los consejos municipales del instituto los que van a integrar las mesas directivas de casillas los ciudadanos y ciudadanas que participan porque es un esfuerzo conjunto el proceso electoral no solamente es es un proceso que hace las autoridades electorales y los partidos políticos también la ciudadanía hace un papel fundamental para que esto pueda salir adelante así es que también el reconocimiento a todos ellos pues el día de hoy ya estamos ya se inicia el plazo de campaña de concejales esperemos que ahorita puedan ya aprobarse estos registros y puedan iniciar y arrancar porque los tiempos son muy cortos 30 días se van a ir muy rápido y es importante que los candidatos y las candidatas ya puedan salir a visitar a las personas a dar sus propuestas a recoger las ideas y las inquietudes también de la ciudadanía en Nueva Alianza Oaxaca nos nos sumamos y nos pronunciamos y ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía con la inclusión estas acciones afirmativas que se propusieron pues que bueno nos da mucho gusto es un inicio es un inicio sabemos que es es algo que apenas se está implementando tiene que ir incrementándose en la medida de lo posible también yo creo que las condiciones de salud posteriormente van a ser las mejores pero con lo que vamos a iniciar en esta ocasión yo creo que es es digno también de reconocerse por parte de todos los actores políticos tanto del instituto partidos políticos y la ciudadanía pues muchísimas gracias es mi intervención por el momento es cuanto presidente gracias señor representante es usted muy amable alguien más que desea hacer uso de la voz en esta primera ronda tiene el uso de la voz el señor representante del partido fuerza por méxico adelante señor este representante muy buenos días representantes de partidos políticos muy buenos días señores que integran el consejo estatal electoral pues yo solo refrendar por igual que los que nos antecedieron el esfuerzo del instituto por todo este ejercicio que se está dando en la integración de nuevos o nuevas acciones como lo son las de adultos mayores afirmativa de género jóvenes discapacidad y del lgbtbt su servidor al igual que los demás partidos estamos participando y haciendo el esfuerzo por cumplir esto estas cuotas afirmativas y el tema de género con la mejor disposición y con la mayor intención de que todo salga bien en este proceso democrático nosotros somos un partido que estamos consolidándonos como un proyecto nuevo y por consecuencia de ello tenemos que meternos al ejercicio del cumplimiento formal de la realidad electoral hoy y porque se ha estado haciendo público ya el acuerdo que nos compartió hace un unos momentos atrás el secretario en el hecho de que estamos trabajando arduamente un cumplimiento específico como es el tema de adultos mayores decirles que nosotros estamos trabajando a marchas forzadas por darle cumplimiento a ese tema y responder a las a los comentarios públicos de que vamos a hacer lo posible a la brevedad para que podamos también aparecer dentro de ese acuerdo que está próximo a avalarse y es donde se van a validar las candidaturas creo que es el momento de corresponder a la ciudadanía y sumarnos a esa tarea sería todo en esta primera participación presidente gracias señor representante tiene el uso de la voz disculpe licenciado Nolasco usted solicitó el uso de la voz correctora tiene el uso de la voz el señor representante del partido unidad popular adelante y muchas gracias señor presidente compañeras consejeras consejeros compañeros representantes y auditorio público que nos está escuchando seré muy breve porque ya mis candidatos quieren empezar a correr este pero si no iba yo a participar pero yo no puedo dejar esta oportunidad de hacerle un gran reconocimiento a las consejeras y consejeros a todos los integrantes del instituto pero sobre todo a esas consejeras que trajeron unas propuestas que esas propuestas posteriormente se hicieron lineamientos y que nosotros tuvimos que caminarla a mí me da mucho gusto porque yo no convivía con 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 cierto tipo de comunidades no este vulnerables y me tocó estar platicando con ellos y conocer sus propuestas sus sus problemáticas y entonces creo que de todo y de mucho que se puede sacar este reconocimiento es precisamente eso esas cuotas que ustedes nos pidieron y que nosotros los sentíamos como exigencia pero bueno ya están en la ley y lo estamos haciendo lo hicimos y vamos para el otro proceso electoral ya más consolidados en este tema felicidades a todos los candidatos de todos los partidos políticos y también a mis compañeros candidatos que sabemos que van a ir a hacer un buen papel a ofrecer nuestra plataforma electoral muchas gracias señor presidente muchas gracias señor representante usted es muy amable tiene el uso de la voz el señor representante del partido de la revolución democrática adelante señor representante buenos días a todos y a todas consejeras representantes del partido pues me uno a todo agradecimiento al apoyo del instituto a todo su equipo de trabajo a la dirección a todo su personal que lo estuvo apoyando porque llevar a cabo esta tarea titánica pues no ha sido fácil fue un registro inédito y obviamente tuvo muchas complicaciones que hasta el momento venimos solventando el esfuerzo también de los partidos políticos por cumplir con las acciones afirmativas en lo particular en el partido que yo represento siempre se han considerado los grupos vulnerables y se han venido apoyando y es bueno ver que ya este polineamiento y por derecho que cumplamos con ello nosotros tenemos el interés que se apruebe el acuerdo ojalá lo más rápido posible también para que los candidatos y candidatas que van a participar puedan iniciar con la campaña debido que al periodo que tienen de participación es muy corto y esperemos no se vea afectado y puedan iniciar eso sería todo presidente gracias señor representante alguien más que desea hacer uso de la voz ya tengo anotados algunas personas en segunda ronda con gusto consejera si baja pregunto alguien más en el uso de la voz en primera ronda si no hay alguien más permítanme hacer uso de la voz en esta primera ronda lo primero es para unirme a el sincero reconocimiento que mis colegas consejeras electorales el consejero Wilfrido Almaraz y las representaciones de los partidos políticos han expresado para reconocer el trabajo desarrollado por colaboradores y colaboradoras de este instituto por supuesto que me uno al reconocimiento y aprovecho para hacer patente y público que si no fuera por la colaboración de todas y todos este momento tan difícil de alguna forma por la complejidad del proceso y la complejidad que han pasado los partidos para cumplir con los lineamientos de paridad y las cuotas establecidas en ellos pues no hubiera sido posible pero también quiero hacer un reconocimiento a los partidos políticos porque todos los partidos políticos han hecho un gran esfuerzo un gran gran esfuerzo para una vez empezados casi a punto de finalizar el periodo de registros y con las sentencias de los de los tribunales los partidos políticos tuvieron que adecuar muchos de las propuestas muchos de los proyectos que estaban que venían trabajando para poder cumplir cabalmente con con las cuotas establecidas para las poblaciones vulnerables creo que la ciudadanía de Oaxaca seguramente pues verá recompensado este esfuerzo porque habrá que recordar que es la primera ocasión que en Oaxaca habrá visiblemente pues candidaturas que pertenecen a distintos grupos de población que históricamente ha sido discriminada y también permítanme comentar que a pesar de que existen distintas cuotas perdón para diferentes grupos poblacionales que han establecido en los órganos administrativos electorales en distintas entidades del país pues en Oaxaca las cuotas ninguna entidad presenta el porcentaje de cuotas que se han establecido en Oaxaca que hacen de que cada partido político tenga que establecer el 35% de sus candidaturas a concejalías para población indígena el 10% de sus candidaturas para jóvenes para adultos mayores el 5% para población con discapacidad física o sensorial y el 3% para personas que pertenecen a la población LGBT creo que en su conjunto es un gran esfuerzo de los partidos políticos que yo reconozco y que he sido testigo del trabajo que han realizado para poder adecuar todo esto a las candidaturas que están postulando y que si es de aprobarse el acuerdo serán registradas en un rato más compartir con todos y todas ustedes para que quede constancia del número tan importante de cuotas que pertenecen a cada uno de estos segmentos por ejemplo decir que entre todos los partidos políticos están postulando 7610 candidaturas de mujeres entre todos los partidos políticos están postulando 4964 candidaturas de hombres entre todos los partidos políticos están postulando 448 candidaturas que pertenecen a la población LGBTQ+. quiero también destacar que los partidos políticos están postulando 1176 candidaturas de mujeres que van en la primera fórmula de las concejalías 1.008 candidaturas de hombres que van postuladas a la primera concejalía y 27 candidaturas que pertenecen de personas que pertenecen a la primera fórmula de las de las concejalías además es la primera ocasión por supuesto que se hace visible que entre todas las candidaturas se postularán 6.929 candidaturas que pertenecen a la población indígena en Oaxaca y 136 personas que manifestaron autoadscribirse a la población afromexicana 2.805 personas que pertenecen a la población joven y 1.511 personas que pertenecen a la población de adultos de adultos mayores de 60 años aparte 707 personas que pertenecen a la población con alguna discapacidad física o sensorial y de ellos y de estas personas 321 son hombres 363 son mujeres y 23 pertenecen a la comunidad LGBTQ+. entonces creo que hay que hacer un gran reconocimiento al esfuerzo de todo el conjunto porque con esta gran diversidad que van a tener en las candidaturas seguramente habrá una mejor representación de quienes resulten ganadores en la contienda electoral y sean favorecidos con el voto de la ciudadanía oaxaqueña el próximo 6 de junio creo que ya lo adelantaba el señor representante del partido fuerza por México y yo creo que todos los partidos políticos hicieron un gran esfuerzo de todos los partidos políticos todos los partidos cumplieron con la totalidad y la cabalidad de lo establecido en los lineamientos de paridad a mi juicio todos los partidos todos los partidos políticos cumplen cabalmente con lo establecido en los lineamientos sin embargo a pesar también del esfuerzo que seguramente realizaron el partido fuerza por México no alcanza a cumplir la totalidad de las cuotas de un pequeño grupo de cuotas que tenía establecidas para poder postular y me refiero que le hace falta cuatro como él lo decía cuatro personas que pertenezcan a la población de adultos mayores de 60 años para que pueda ser postulado aquí el caso con el partido fuerza por México al ser la primera vez que participa en un proceso electoral no se establece una tabla de competitividad para este partido político y entonces el total de candidaturas tiene que cumplir con un porcentaje diferente sería si fuera un partido político que competiera por alguna por segunda ocasión en donde se estableciera una tabla de competitividad y se establecieran segmentos aquí el partido fuerza por México está obligado a presentar cuotas del total de sus candidaturas y le hacen falta cuatro candidaturas pero hay un gran número de candidatos y candidatas presentados por el partido fuerza por México que cumplen carvalmente con su postulación y para poder maximizar los derechos de las personas que están siendo postuladas por el partido fuerza por México me permito proponer al consejo general que las candidaturas postuladas por el partido fuerza por México sean reservadas de este acuerdo y que se le otorgue al partido fuerza por México 12 horas más para que pueda presentar la documentación que acredite que las personas que postuló cumplan con los requisitos señalados creo que esto en el ánimo de proteger la los derechos políticos electorales del demás conjunto poblacional que cumple con este con lo establecido en los lineamientos de paridad en las candidaturas presentadas por el partido fuerza por México y reservaré otro par de expresiones en una siguiente ronda en una siguiente intervención es cuanto gracias alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda en segunda ronda tengo anotado a la consejera Carmelita Cibaja adelante consejera perdón presidente levanté la mano en primera ronda discúlpenme no lo no lo vi señor representante tiene el uso de la voz señor representante del partido revolución institucional en primera ronda muchas gracias este presidente yo creo que la propuesta que usted hace respecto al plazo que se le quiere otorgar la fuerza por méxico debe ser equitativo en el sentido de que para las personas que tengan algún documento que comprobar que la reelección o la elección consecutiva no es de tres periodos pudieran también tener esa oportunidad de ofrecer algún documento que pudiera comprobar este hecho considero importante estamos hablando dentro del periodo de los cinco días que nos están otorgando esto para efectos de que no se vulneren los derechos políticos electorales de otras personas y se le pueda dar esa garantía de audiencia que ellos pudieran tener y poder alegar una defensa a su a su favor y en caso de que no se pudiera comprobar esta situación bueno pues ya quedaría a salvo los derechos de los partidos políticos en este caso para hacer la sustitución correspondiente yo creo que en ese sentido presidente pudiéramos cambiar el sentido de la del punto referente a la elección consecutiva para otorgar esta oportunidad que pudiéramos nosotros tener en ese sentido uno dos y poder también pues a lo mejor hacer algunos alegatos que pudieran que por la premura y por el tiempo que nosotros ya tenemos las intervenciones no pudiera dar tiempo de hacer algún documento o algún alegato con algunos fundamentos y jurisprudencias y criterios para poder solventar nuestro dicho en ese sentido en ese sentido este presidente yo rogaría este consejo general le dieran esa oportunidad a estas personas para que pudieran alegar una pudieran comprobar por por la premura y la situación que se prendó que se presentó muy rápida y que pudieran ellos observar el cumplimiento de estas disposiciones en la cual ellos estarían en una posibilidad de comprobar que no fueron que no ocuparon el cargo en una tercera elección es cuanto preside gracias señor representante alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda que tiene el uso de la voz el señor representante del partido de acción nacional muy buenos buenos días buenas madrugadas creo que ha sido una sesión bastante larga voy a ser muy breve ya los candidatos afuera tienen agendas preparadas autorizadas por el INE solamente quisiera unirme a la petición que hacen los compañeros de compañero de Morena compañero del PRI de adicionar esa parte del resolutivo donde solamente dan cinco días para sustituir y agregarle que den el término para poder subsanar algún error o alguna omisión respecto a lo de las elecciones consecutivas a los efectos de que se les dé el libre derecho de audiencia a los candidatos ellos puedan defenderse y en su momento si no proceden inmediatamente también con partidos políticos proceder a la sustitución y de igual forma también yo quiero que se haga un reconocimiento a todo este consejo partidos políticos al consejo general a los integrantes a los compañeros que están allá abajo fue una ardua jornada en la cual cumplimos con acciones afirmativas que nos llegaron dos días antes del cierre del cierre de los registros adultos mayores jóvenes descapacitados LGTB U+. entonces estamos nosotros muy contentos de que se haya dado que no deberían de ser personas aisladas sino que deberíamos tener solamente una obligación ya directa como va a ser después integradas a nuestras planillas para que puedan ejercer el derecho público a estar en un ayuntamiento y terminar con el tema de que a raíz se ponen cuenta de la primera propuesta que estamos haciendo que analice un término dentro del solutivo para poder sustanar el error la omisión y de ahí se vaya en su momento a los cinco días para el tema de la sustitución gracias gracias señor representante tiene el uso de la voz la representante del partido de redes sociales progresistas adelante licenciada gracias presidente bueno antes que nada y uniéndome a lo ya manifestado por mis compañeros representantes así como de las de las y los consejeros del instituto estatal electoral el reconocimiento a todas y a todos aquellos que forman parte de de este honorable instituto que han hecho un gran esfuerzo y una gran labor en este proceso electoral me queda claro que ha sido de reto para pues no nada más para para nosotros como partidos políticos sino también para quienes pues están trabajando arduamente porque se cumpla con con las cuotas y que y que se lleve a cabo que las que los estos sectores de la población pues también tengan voz la verdad que mi reconocimiento para todas y para todos pero aunado también a a esto y al planteamiento que usted hacía hace un momento y con mucho respeto lo quiero manifestar mencionaba de el compago bueno de los compañeros del partido fuerza por méxico que todas y todos los que estamos o en el caso de como nosotros que somos un partido de reciente registro creo que estamos en las mismas circunstancias y en el caso que no tuvimos motivo para eh preocuparnos a lo que establece los lineamientos y cumplir con el establecido en el sentido si bien es cierto respeto su eh postura y la y el querer que nadie se quede fuera de 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 participar de violenta en sus derechos políticos creo que también no sería justo para quienes si nos esforzamos en tiempo y forma o bueno bueno a lo mejor no en tiempo y forma porque fue muy prudentes con permitirnos dar prórrogas y aún así pues hemos cumplido en ese sentido no es bueno a lo mejor está decir que en desde mi punto de vista desde mi desde mi eh cómo cómo lo podré decir mi muy eh humilde punto de vista no estoy ahora sí que no yo sé que no es pero que al final eh considero que no sería justo que a esta a este partido se le dieran doce horas más cuando los demás hemos cumplido ya con lo con lo que sea requerido muchas gracias y muy buenos días gracias eh ya representante tiene el uso de la voz señor representante del partido encuentro solidario gracias muy buenos días presidente consejeras consejeros compañeros de partidos políticos eh un par de cosas que me gustaría comentar presidente primeramente sumarme al reconocimiento público que del trabajo que arduamente realizaron los integrantes del consejo eh las consejeras los consejeros el personal de oficialidad de partes el personal de la dirección de partidos políticos que nos han estado apoyando durante todo este proceso eh y también tomar en retomar el el punto sexto del acuerdo que se nos pone en consideración en cuanto al requerimiento de los cinco días para realizar las sustituciones para el caso de aquellas candidaturas que existan duplicidades aquí nada más me gustaría ser preciso en el sentido de que el punto sexto eh plantea el requerimiento para la sustitución únicamente y me gustaría que se se ampliara este requerimiento en el también que se pudiera hacer las aclaraciones pertinentes porque como ustedes lo han comentado de manera muy acertada por las modificaciones y aclaraciones que se hicieron en las últimas horas en algunos casos en particular en los de el partido encuentro solidario se hizo la aclaración pertinente en en cuanto a la duplicidad que existía de algunos candidatos pero estas mismas entendemos que por la carga de trabajo y demás no han podido ser este resueltas o aclaradas y plasmadas en el proyecto del anexo que se nos presenta entonces me gustaría nada más dejar ahí el punto de planteamiento que nos dé la oportunidad no solo de hacer las sustituciones sino también de hacer las aclaraciones pertinentes y de igual forma retomando la posición de usted presidente pues de considerarse algún plazo o prórroga para algún partido político nosotros no tenemos ningún inconveniente en ello entendemos la situación particular tanto del proceso como de todas las condiciones de esta de esta pandemia solamente solicitaría respetuosamente que el proceso fuera considerado de manera general para todos los partidos políticos sería todo presidente muchas gracias gracias señor representante alguien más en primera ronda tiene tiene el uso de la voz la representante del partido verde ecologista de México adelante licenciado gracias presidente de primera cuenta quiero manifestar el reconocimiento a todas y a todos los encargados de la dirección de declarativas y partidos políticos la verdad es que el trabajo fue muy largo y también el reconocimiento a mis compañeros representantes que también para poder llevar a cabo este proceso electoral hemos dejado tiempo hemos dejado esfuerzo y hemos dejado a la familia con tal de tener este proceso ahora bien con respecto a lo manifestado y en esta primera intervención con lo que argumenta el compañero del partido revolución institucional en efecto esta representación también coincide en que a los partidos políticos que tenemos en este caso en específico nos puedan dar la oportunidad de que se pueda adherir al acuerdo que también podamos comprobar que no están incurriendo ninguna ilegalidad o en su caso se nos dé la oportunidad de poder sustituir a estas personas al final creo que si se está otorgando un determinado plazo para un partido político en una circunstancia de cumplimiento de acciones afirmativas creo que justo también sería que se pudiera hacer este tipo de adecuación al acuerdo para aquellos partidos políticos que también están presentando este tipo de circunstancias sería cuanto por mi primera intervención consejero gracias señor representante alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda si no hay nadie más en primera ronda ahora sí en segunda ronda discúlpeme usted hace rato consejera si baja la tengo apuntada usted en segunda ronda tiene el uso de la voz gracias presidente pues únicamente para cerrar la parte que dejé como en el limbo en mi intervención pasada es respecto de la candidatura de juan carlos a tecas y adrián pérez rojas el primero de ellos en salina cruz el segundo de ellos en santa lucía del camino y en caso de que mis pares consideraran la propuesta pediría que se tomara como referencia los argumentos previstos en el sub jdc 498 de 2021 en el que específicamente se hace referencia a el desvinculamiento que debe darse de los partidos políticos que postularon en la primera oportunidad para efecto de poder ser registrado a una candidatura de elección popular por otro partido o coalición diferente a la primera de las postuladas por otra parte pues quiero hacer referencia que suscribo todos y cada uno de los comentarios que han vertido mis compañeras enrique estrada y polito lópez en el sentido de la reforma de la reserva de esta información se trata de cargos de elección popular son de interés público reciben recursos públicos y haciendo una reducción a lo absurdo las cuatro consejeras que estamos en esta mesa estamos por una cuota de paridad y sería absurdo decir es que si soy mujer pero no se lo digas a nadie en ese sentido es que comparto totalmente sus comentarios y sus afirmaciones los comentarios también que no comparto y quiero dejar patente en la mesa es respecto de estas constancias a que nos hemos venido refiriendo de cuando se trata de un tercer periodo de ejercicio ¿por qué? porque lo que es legal y obligatorio conforme a lo que dice la constitución la ley orgánica municipal es que el ejercicio de los cargos de elección popular es obligatorio por lo tanto se presume que una vez que se accede a ellos pues se tiene el deber del ejercicio de estos si por alguna razón no es así pues en ese sentido tendría que acreditarse insisto este instituto actúa de buena fe y no tendríamos no tenemos atribuciones para estar investigando lo que lo que no nos corresponde por este por este lado en ese sentido pues insisto se hace una revisión de lo que sí nos corresponde que son el registro histórico de candidaturas es decir las constancias de mayoría y validez así como designación de representación proporcional y con base en eso se hizo el cruce y no es una cuestión que nos hayamos inventado o sea no es que hayamos amanecido muy creativos una mañana y hayamos decidido ponerlo como requisito no es un requisito de elegibilidad que estemos poniendo nosotros sobre la mesa está previsto en la ley desde que se aprobó en ese entonces que si era viable la reelección a determinados cargos de elección popular o sea ni siquiera es de este proceso electoral vaya como para decir que no se conoce la norma por otra parte quiero hacer referencia a que tampoco comparto los planteamientos de mi colega Jessica Hernández en el sentido de que a mi juicio los partidos políticos si cumplen con la postulación de esta cuota toda vez que la literalidad de la norma refiere que no se puede postular del total de sus candidaturas de la cuota pertenecientes a una sola de las orientaciones o identidades de género es decir a una sola de vamos de estas letras que componen este movimiento en beneficio de de esta población en ese sentido en ese sentido los diferentes partidos políticos postularon diferentes orientaciones e identidades entonces creo que con esta parte queda cumplida la cuota y este por ese motivo es que no comparto el planteamiento y previo a cerrar mi intervención si quiero reiterar y sumarme al agradecimiento que están haciendo en la mesa a todo el personal del instituto y a quienes se han encargado específicamente de esta parte del registro se recibieron 20 mil registros solicitudes de registro y todas las modificaciones que se han estado haciendo incluso en este momento pues es trabajo que está procesando todas estas personas que al igual que nosotras al igual que nosotros no han dormido no han comido en mucho más al menos mucho más que nosotros este fin de semana nosotros ya traemos aquí como tres días pero ellos tienen muchísimo tiempo más desde el día uno en que se marcó el inicio del registro de las candidaturas hasta el día de hoy no han parado y sin lugar a dudas yo sé que no no van a parar tampoco todavía estamos en plazo para hacer algunas modificaciones sustituciones la ley así lo prevé pero quiero reconocer este esfuerzo y mi agradecimiento y mi respaldo total a todo su trabajo y a toda su labor muchas gracias gracias consejera Cibaja alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda tiene el uso de la voz el señor representante del partido Movimiento Ciudadano muchas gracias quisiera expresar que Movimiento Ciudadano no comparte la propuesta que se hace de otorgar unas horas adicionales a un instituto político pareciera que hay decisiones que se toman con diferentes criterios Movimiento Ciudadano en la sesión de consejo general anterior en la que se emite un requerimiento y una amonestación pública a los partidos políticos solicitó que se considerara una forma de construcción de las tablas de competitividad que sí puede desprenderse o que sí viene expresamente escrito en el penúltimo párrafo del considerando 18 el acuerdo por el que se aprueban las tablas de competitividad para los partidos políticos que sí expresamente establece cómo se deben de construir las tablas de competitividad en aquellos casos en donde no se postulen la totalidad de las candidaturas a los ayuntamientos sin embargo esta solicitud que hicimos de tomar como válida esa construcción de tabla que hizo Movimiento Ciudadano no fue considerada en virtud de un criterio que se había tomado en el área ejecutiva según entiendo haciendo caso omiso de lo que viene en el acuerdo que acabo de referir y sin embargo ahora se pretende dar un plazo adicional a un partido político que tuvo las mismas posibilidades y conoció en el mismo tiempo que todos los demás cuáles son las reglas para participar en el proceso electoral y cuáles son las reglas de postulación de candidaturas para poder estar en condiciones de postular personas a los cargos de elección popular y sin embargo en este caso si hay flexibilidad para otorgarle un plazo adicional a un partido político que conoció con suficiente anticipación las reglas del juego creo que aquí hay dos criterios que se contraponen por un lado la rigurosidad en el caso de movimiento ciudadano cuando si tenemos un fundamento legal para haber pedido que se tomara como válida nuestra construcción de tabla y en el caso de lo que se propone ahora para el partido fuerza por méxico solicitaría en este momento si pueden compartirnos el fundamento legal en el que se basa esta propuesta de otorgarle 12 horas adicionales a un partido político que conoció las reglas del juego con toda anticipación en las mismas condiciones que todos los demás si se le otorga un plazo adicional a un partido político estaría generando inequidad en la contienda y particularmente si no encuentra un fundamento legal lo que establece la norma es que habrá requerimientos para los partidos políticos para que cumplan con subsanar observaciones hechas por el instituto electoral y una vez hechas esas observaciones se hará una amonestación pública y si aún con eso no se cumple se procederá con el no registro de las candidaturas por eso primero quisiera dejar la pregunta aquí en la mesa ¿cuál es el fundamento en el que se basa esta solicitud de ampliación del plazo para solamente un partido político y también ¿por qué en algunos casos se actúa con suma rigurosidad como el caso que actuaron con Movimiento Ciudadano donde sí tenemos un fundamento para haber solicitado lo que solicitamos y por otro lado para ser laxos y permitir que una fuerza política que no ha cumplido con lo que la norma pide tenga la posibilidad de tener un tiempo adicional que no han tenido los demás partidos es cuanto gracias señor representante tiene el uso de la voz ya lo apunto señor representante del partido Morena antes había levantado la mano para solicitar el uso de la voz la representante del partido verde ecologista de México por favor licenciana Karen tiene usted el uso de la voz gracias presidente de manera muy puntual en el caso de el ciudadano ateca salta mirano hay un punto muy muy en particular que hay que tomar en cuenta si bien no me equivoco también el órgano electoral en uno de sus principios rectores está el de la exhaustividad a menos de que yo me equivoque en el caso concreto del ciudadano en mención este ciudadano no puede renunciar a una militancia que jamás obtuvo que jamás tuvo basta con ello hacer la comprobación en el sistema nacional del registro de todos los afiliados digo porque la militancia también se puede corroborar a través de una afiliación que este ciudadano en particular nunca estuvo afiliado al partido político Morena sumado a ello al no tener una militancia efectiva una militancia real a este partido político no entra en un supuesto porque entonces a qué militancia estaría renunciando sumado a ello el tema de la vinculación si bien es un tema como le comentó la consejera y digamos desvincularse que debía de haberse desvinculado de un partido político se insiste en que no pueda haber un acto sobre el cual no existió una relación directa en ese orden de ideas presidente comentar que no existe un impedimento legal a mi punto de vista como representante en este caso en particular para la postulación de la candidatura en el municipio de Sanidad Cruz sin embargo considero que sería pertinente ya que se está dando esta ampliación al partido fuerza México fuerza por México de 12 horas pues también que se pudiera dar una ampliación para este partido para efectos de revisar el carácter de militante o afiliado o la vinculación directa de la postulación que está realizando el partido verde en el municipio de Sanidad por lo que respecta al tema de la protección de los datos sensibles si bien como lo dijo la consejera Hipólito que viene de una sentencia que quedó firme el antecedente de esta sentencia es precisamente el RAP 21 de este año donde se señala perfectamente que hay tratados internacionales que reconocen el objeto de que no se debe de permitir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada familia domicilio honra o reputación de cualquier ciudadano de modo que no hay un derecho a la información para conocer las preferencias o orientaciones sexuales o la identidad de género de las personas que forman parte de este núcleo privado que queda excluido totalmente de un interés general hay que dejar muy en claro esta parte la ley de protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados entre ellos este órgano electoral no considera datos públicos estas preferencias al contrario los consideran como datos personales sensibles entre entre ellos las preferencias sexuales a las que en su momento se hizo referencia y cabe recalcar que estas autoridades son los tres órganos de gobierno incluidos los órganos autónomos como los partidos políticos incluidos en INE y cualquiera de sus órganos desconcentrados por lo tanto esta difusión o divulgación si no se cuenta con un consentimiento expreso del titular que no es el caso de ningún partido político no deberían y no deben de ser publicados lo vuelvo a repetir no es un tema de que los partidos políticos lo hayamos solicitado es un tema de una sentencia que como autoridades electorales se tiene que atacar las posiciones personales todas las podemos tener las posiciones o en su momento cambiar lo que se ha aprobado por parte de este órgano electoral como ese lineamiento de reelección se está haciendo en esta mesa digo no queremos quitarle más tiempo a nuestros candidatos pero habría que revisar el propio lineamiento salvo que haya uno nuevo que yo desconozca el propio lineamiento de reelección donde no se establece precisamente esta parte que comentó la consejera San Luis entonces en ese sentido presidente mi segunda intervención quisiera que se considerara entonces el plazo para la revisión de la candidatura en específico de Juan Carlos Atecas Cantamirán es cuanto gracias señora representante había solicitado el uso de la voz el señor representante del partido Morena adelante señor representante gracias nuevamente bueno la representación esta representación coincide con la aplicación o la exclusión de alguna regla en pro de un principio me refiero a la reserva que están haciendo de la aprobación de candidaturas y una posibilidad que un partido político subsane algún error porque lo comparte porque si bien es cierto las reglas que deben aplicarse tutelan principios que esa es la cuestión que encontramos en la composición normativa y un principio de estas reglas en la contienda electoral es la sana competencia creo que en este sentido es lo que debe prevalecer que esta autoridad administrativa electoral sea árbitro no sea arbitrario y creo que con algunas de las acciones que se han realizado desde lo administrativo así se ha demostrado entonces a nadie perjudica al menos a esta representación al instituto político no nos perjudica que un partido pueda en breve tiempo cumplir con algún requisito y que entre a la competencia y bienvenida a la fiesta democrática por una parte por la otra en efecto los cargos de elección popular son obligatorios pero adelantito de la ley y sobre todo la ley orgánica municipal hablando del concejal les dice también son renunciables por causa justificada y ahí es un tema de voluntad del ejercicio del derecho político electoral o no pero además no es lo mismo a riesgo de no caer en una falacia de ambigüedad no es lo mismo la postulación de un candidato ni la elección de un candidato ni el ejercicio del cargo para el cual fue electo que ahí es donde podemos estar en la confusión porque precisamente un medio de control subsidiario de la constitucionalidad es la toma de protesta donde el funcionario protesta guardar y hace guardar la constitución y se considera doctrinalmente como un medio de control subsidiario de la constitucionalidad sin esta toma de protesta ningún funcionario electo ya sea por elección popular valga la redundancia o de designación puede ejercer un cargo porque le falta que tome la protesta correspondiente es ahí donde ya empieza el ejercicio del periodo y en ese momento queda a un lado el tema de la postulación y queda a un lado el hecho de que haya sido electo porque podemos encontrar de que hay muchos muchos ciudadanos que son electos para un cargo pero al final deciden no ejercerlo y entonces vienen los principios de prelación incluso alternancia y paridad para hacer o para cubrir la vacante que se llegue a generar o para sustituir a este ciudadano que decido no asumir el cargo por ello si hay obligatoriedad pero también hay posibilidad de renunciar y vemos que no es lo mismo ahora bien nosotros debemos considerar por otra parte que el separarse del cargo como tal pues es la posibilidad que se tiene para establecer esta posibilidad de decir no asumo este derecho y en las elecciones consecutivas y en las elecciones consecutivas la ley permite en esta nueva regla de reelección solamente en dos periodos por ello iniciaba mi intervención creo que la la norma jurídica se comprone de reglas y principios y la regla si establece por ejemplo que se tienen que cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad podemos encontrar que este tipo de principios o que este tipo de normas lo que trata de tutelar es esa sana competencia y por eso a nadie afecta el hecho de que se le ponga en esta en este resolutivo la propuesta que hacían los compañeros también de esa reserva como así lo dijo puntualmente el presidente en otro supuesto específico y consideramos que sería viable y procedente amén de la tutela de los derechos porque el exigir que desde un momento cuando se hace la candidatura el candidato el partido tenga que acreditar con documentos o jurídicos con valor probatorio pleno de que no está en un tema de más de dos periodos consecutivos podríamos llegar entonces emitiendo una falacia de reducción al absurdo de que entonces también tendría que presentar una licencia si era funcionario donde se separó del cargo cuestión que no es así porque es una presunción que se tiene a favor salvo prueba en contrario que tendrá que ser analizado si en algún momento dado algún partido promueve algún medio de impugnación en materia electoral y eso es lo que estamos pidiendo solamente si el criterio se va a enseñar en ese sentido pues ojalá en la búsqueda del cumplimiento de los principios podamos establecer en este acuerdo la posibilidad no de la orden directa de sustituir a la propuesta sino también de aclarar si en algún momento dado cumple estos requisitos sería todo consejeras consejo presidente gracias gracias señor señor representante veo que solicita el uso de la voz el señor consejero Almaraz tiene el uso de la voz señor consejero gracias consejero presidente en torno a este debate que estamos sosteniendo primero por la propuesta que se hace de otorgar un plazo al partido fuerza por méxico para completar este un mínimo de postulaciones de mayores de 60 años y por otra parte la solicitud que hacen diversos partidos en el sentido que se les otorgue también un plazo para poder comprobar que no existió doble ejercicio de algunos de sus candidatos gracias señor consejero Almaraz de nuestra ley electoral consejero consejero Almaraz consejero Almaraz permítame por favor si usted me llega a escuchar se corta su audio le pido al cronómetro a la gente que nos ayuda llevando el tiempo señor consejero le estaba yo comentando que se cortó su audio y no pudimos escuchar su intervención si usted fuera tan amable le 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 consejero Almaraz. Gracias consejero presidente, espero que se me escuche bien ahora. Perfecto. Me refiero a las dos solicitudes que están en la mesa. La primera en el sentido de que se otorgue un plazo perentorio al Partido Fuerza por México para que ajuste un mínimo de postulaciones de personas mayores de 60 años, que me parece que son cuatro, que no ha cumplido hasta el momento. Y segundo, la solicitud de diversos partidos políticos en el sentido de que también se les conceda un plazo para solventar algunas cuestiones relacionadas con el doble ejercicio respecto de algunos candidatos que han postulado. Quiero comentar que cuando aprobamos la amonestación y el último requerimiento de 24 horas, lo hicimos basado en el artículo 183 de la ley electoral y lo hicimos porque el artículo 183 dice que cuando no se cumplen los requerimientos de los artículos 179, 180, 181 y 182, deviene inmediatamente el requerimiento a amonestación y en su caso no se registran las planillas. Pero si vemos las hipótesis legales de esos artículos 179, 180, 81 y 82, se refieren a la fiscalización de gastos de precampaña, se refieren sobre todo a cuestiones de alternancia, se refieren a las fórmulas que sean del mismo género, se refieren a los segmentos de mayor y menor competitividad, se refieren a la mínima diferencia porcentual, se refieren a las listas de RP, se refieren a la paridad vertical y horizontal, a la alternancia en las planillas y que la última fórmula debe ser de menina y que debe haber igual cantidad de planillas de hombres y de mujeres y que las sustituciones deben ser del mismo género. Es decir, nosotros lo hicimos porque entre las cuestiones que la dirección detectó estaban precisamente algunas cuestiones relacionadas con la paridad y adicionalmente también había otras cuestiones, pero que no entran en estos supuestos. Entonces la cuestión es qué debe hacer este Consejo General, debe cancelarle todos los registros a un partido político o debe darle la oportunidad de ampliar el plazo para que cumpla con una cuestión que no está en lo que dice el artículo 183, que escapa, porque esas cuestiones sí son graves. Yo pienso que sería desproporcionado que procediéramos a la cancelación de todos los registros porque hay un derecho político electoral en juego de aquellos que sí cumplieron y cumplieron bien con entregar a tiempo sus papeles y están en la hipótesis correcta. Y pienso que no violentamos el espíritu de la amonestación y el requerimiento porque, como he dicho, se refieren primordialmente a cuestiones de género que ya superó fuerza por México. Lo que está ahora en juego es únicamente el cumplimiento de una pequeña parte de la cuota de adultos mayores. Entonces yo estaría a favor de otorgarles este este plazo mínimo para que puedan ajustar esta 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 cuota. Por otra parte, en los mismos términos también estoy de acuerdo con lo que han manifestado los representantes de los partidos políticos en el sentido de que dentro de ese plazo que se les da para sustituir, se ocupe la primera parte de ese plazo para que puedan solventar esta cuestión relativa al doble ejercicio. ¿Por qué? Porque en nuestra amonestación y en nuestro requerimiento no venía esa parte. Es decir, esa parte escapó al acuerdo que aprobamos en la sesión pasada. Se trata de una cuestión emergente que surgió de última hora con la revisión minuciosa que hicieron este los compañeros de partidos políticos y prerrogativas, pero que no estaba en el requerimiento. Por lo tanto, ellos no tenían conocimiento formal de esta situación, sino hasta este momento en que se circuló el acuerdo correspondiente y en el cual aparece una lista de candidatos a los cuales creemos que han incurrido un doble ejercicio y que por lo tanto no tienen derecho a reelección. Entonces, yo estaría de acuerdo en que se les otorgue también en primer término un plazo mínimo para que solventen estas observaciones y de no serse solventadas, pues que procedan a la sustitución. Y en uno y otro caso habría que reservar estas candidaturas, estas planillas de candidaturas, para que cuando ya se solventen estas cuestiones, tanto en Fuerza por México como en sus cuatro candidaturas pendientes, como también en los demás partidos solventen que no existe doble ejercicio de concejalías, pues pueda ya liberar, puedan liberarse esas planillas para que puedan ser registradas e iniciar campaña. Pero en tanto no sea esta situación, pues igual que se propone para Fuerza con México, que queden en reserva. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor consejero Almaraz. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en esta segunda ronda? Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Muy breve, muy, muy breve. Es en cuanto al ajuste de las cuotas y los tiempos de Fuerza por México, que si bien es cierto, tuvimos los mismos tiempos, los mismos requisitos y yo creo que los mismos problemas para para poderlos solventar, pero deberíamos de respetar el principio de la legalidad y que las pruebas las pruebas otorgadas considero contrarian tanto el calendario que ya tenemos como la misma ley para verse considerados. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? Yo quisiera hacer breve uso de la voz en segunda ronda para comentar rápidamente que suscribo en sus términos la propuesta que ha realizado mi colega, el consejero Wilfrido Wilfrido Almaraz. Creo que la propuesta en una interpretación amplia maximiza los derechos político-electorales de las personas aspirantes a las candidaturas que están siendo postuladas por los diferentes partidos políticos que se encuentran en las distintas situaciones que planteó el consejero Almaraz. Y creo que, diferente a algunas menciones que se han mencionado, que han expresado en la mesa, no se trata de favorecer a algún partido político, sino lo que se trata es de tutelar el derecho político-electoral de las personas que sí están cumpliendo o que ya cumplieron con todo lo que mandata la ley. Entonces, yo acompañaría en sus términos la propuesta que hace el consejero Almaraz. Creo que, por otro lado, me quiero referir a el caso de la pretensión de una persona cuando se postula por un partido a una candidatura en reelección, pero lo hace a través de un partido diferente por quien llegó al cargo. Creo que lo que establece el artículo constitucional y la ley al respecto es bastante clara. ¿Y qué es lo que establece? Que esta postulación sea por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que le hubieran postulado, ¿no? O por cualquier partido político, si han renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Esta parte es muy importante porque, si bien algo que puede aclarar lo expresado en una de las intervenciones por la consejera Cibaca, es precisamente el criterio establecido por la sala superior del tribunal al revisar el JDC expresado por la consejera Cibaca y 498 diagonal 2021, en donde se hace el análisis perfectamente claro de un caso similar a uno del cual estamos analizando en estos dos casos que fueron mencionados. Y en donde queda perfectamente claro que no, que el supuesto normativo no establece únicamente a las personas que hubiesen militado o que militen en un partido político, sino que aquellas personas que fueron postuladas como candidaturas externas al partido, a un partido político, es decir, que no pertenezcas a un partido político, debe de quedar perfectamente claro una desvinculación hacia ese partido o hacia ese conjunto de los partidos que fueron postulados antes de la mitad de su mandato. Cosa que en el caso, en el análisis que nos ocupa, pues no queda sustentado con las documentales que fueron requeridos. Por eso yo estaría también a favor de acompañar la propuesta realizada por la consejera en una de sus intervenciones. Es cuanto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? Si me ayuda la secretaría solicita el uso de la voz el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, pero ¿le corresponde segunda ronda? Gracias. Le correspondería segunda ronda al señor representante del PRI y al señor representante de MS le correspondería ya en tercera. Ok, perfecto. Entonces, tiene el uso de la voz el señor representante del Partido Revolución Institucional y y posteriormente anoto al señor representante del Partido Fuerza por México, anoto a licenciado coronado en una tercera ronda. Adelante, señor representante. Muchas gracias, consejero presidente. Sí, miren, efectivamente, para abordar un poquito el tema que puse sobre la mesa. Es evidente que si nosotros no le otorgamos la oportunidad a las personas a quienes se les está señalando una respuesta de regularidad en la en la figura de la reelección o elección consecutiva, podríamos caer en una falta o en una violación a sus derechos políticos electorales, porque puede ser puede ser que uno, dos, tres o todos pudieran comprobar en el inter porque este su 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 ilegalidad no sería una situación que le permitiera este o caer en esa ilegalidad para no ser candidato. Yo siento, presidente, consejeras, consejeros, que este consejo general debe de maximizar los derechos políticos electorales de estas personas, otorgarles esa oportunidad porque porque no tenemos nosotros un antecedente de este consejo general, un acuerdo del consejo general en el que pudiera y pudieran ellos haber ejercido esa garantía de audiencia que cualquier ciudadano, que cualquier este cualquier persona en este caso pudiera ejercer. Uno, dos, presidente. La supuesta ilegalidad de estas personas no puede acarrear el tema de la de la legalidad del resto de la planilla. Yo creo que nosotros más bien la propuesta que haría es reservar la candidatura de estas personas que encabezan las planillas correspondientes en la figura de la reelección que están en el acuerdo correspondiente como no válidas y otorgarles ese plazo perentorio para efectos de poder garantizar o tener ese derecho político electoral, esa garantía de audiencia que les otorga la constitución y las leyes electorales. Yo siento, insisto, que la maximización de los derechos a favor de estas personas debe otorgarlo el instituto estatal electoral en ese sentido. Y bueno, pues este yo la verdad suscribo la la todas y cada una de las propuestas que hace el consejero Wilfrido. Sin embargo, me aparte un poco de que se reserve toda la planilla correspondiente para que los que tengan ese derecho correspondiente ya puedan caminar y hacer la campaña que establece la norma y reservar la candidatura con esa supuesta ilegalidad y que ellos tengan la oportunidad de comprobar. Y en caso de que ya no se pudiera comprobar que ellos están en la legalidad, bueno, pues ya nosotros tendríamos la oportunidad y ese derecho compartido político de hacer las sustituciones correspondientes. Así es Juan, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido Fuerza por México. Adelante, señor representante. Sí, gracias, presidente. Pues tratando de ser breve, presidente, agradecer la oportunidad por el tema del aplazamiento de de doce horas que estaban por concederse. Como lo comentamos, nosotros hemos venido trabajando a marchas forzadas, nuestro cumplimiento, y hace unos minutos, hace unos atrás, hemos ya dejado nuestros expedientes a través de la dirección de partidos, el cumplimiento de cinco fórmulas más de adultos mayores para efecto de que lo puedan corroborar y poder dar avance al tema de nuestro cumplimiento sobre el requerimiento de amonestación y poder entrar en el tema de los demás, de la situación de los demás compañeros de partidos políticos o partidos políticos a efecto de que puedan verse nuestras planillas ya en el próximo acuerdo, señor presidente. Esto en consideración, le reitero, pues, que estamos también trabajando marchas forzadas y se acaban de dejar los expedientes en la dirección de partidos políticos y con ello, pues, dar cumplimiento prudente al efecto de cumplir con las cuotas de adultos mayores. Sería todo, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Antes de pasar a la tercera ronda, señor secretario, le pido por favor, gire sus apreciables instrucciones a la dirección de partidos políticos para hacer la verificación de la documentación que menciona el señor representante del Partido Fuerza Fuerza Fuerza. Con gusto, presidente. Gracias, señor representante. Gracias, señor secretario. Si no hay alguien más en segunda ronda, en tercera ronda solicitó el uso de la voz el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Comparto varios de los argumentos que ha expresado tanto el consejero Wilfrido como el consejero presidente y yo sé que también ellos, porque así lo manifestaron en la sesión anterior, compartían la visión que tenía Movimiento Ciudadano de la construcción de las tablas. Y creo que es justamente por lo que han expresado ellos dos, tanto el consejero Wilfrido como el consejero presidente, que debió haberse también tenido la misma consideración con la petición que hacía Movimiento Ciudadano. Sin embargo, entiendo que la mayoría de los consejeros decidió no otorgar esa maximización de los derechos también de nuestras candidaturas, porque nosotros en la construcción de la tabla que habíamos propuesto se cumplía la paridad y también se cumplían todos los requisitos de las personas que estábamos postulando. Ahora, para el caso de Fuerza por México se establece que hay una gran cantidad de personas fuera de las cuotas de adultos mayores que habían cumplido sus requisitos y que por lo tanto sería desproporcionado retirar de las candidaturas a todos. Suponiendo sin conceder que esto sea verdad, esa misma consideración debió haberse tomado para el caso del Movimiento Ciudadano. Es decir, la totalidad de nuestros candidatos cumplía con los requisitos que exige la ley para ser elegidos y la tabla de paridad atendiendo a lo que dice el propio acuerdo aprobado por el instituto donde específicamente se establece cómo se construye una tabla de competitividad cuando no se postulan la totalidad de los municipios. Así lo habíamos cumplido. Sin embargo, decidió la mayoría no darle el beneficio de maximizar los derechos a nuestras candidaturas, lo que sí sucede ahora con el Partido Fuerza por México. Creo que sí hay dos criterios aquí muy claros, uno con gran rigurosidad y el otro con gran laxitud. a final del día pueden establecerse como los mismos fenómenos, es el mismo fenómeno, pero inclusive en el caso de Movimiento Ciudadano sí había un fundamento legal para solicitar lo que estábamos solicitando y cosa que tuvimos que atender requerimiento bajo la circunstancia ad cautelum y bajo protesta porque no estamos de acuerdo en lo que determinó la mayoría de no también darle la oportunidad a nuestras candidaturas de maximizar sus derechos. Por eso creo que es poco congruente que en algunos casos se aplique la norma con demasiada rigurosidad, basados en un criterio que no existe en ninguna parte de la norma en el caso de nuestras tablas de competitividad y por otro lado, otorgarle un plazo a un partido político que tampoco está en ningún en ningún lado de la norma. Creo que si se va a interpretar la ley en beneficio de los partidos debiese ser igualitario para todos. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el señor representante del partido Nueva Alianza Oaxaca. Adelante. Gracias, presidente. Pues me sumaría también a la a la petición de manera atenta y respetuosa que hacen los compañeros representantes de los partidos en el sentido de que se nos pueda conceder una garantía de audiencia en el caso de los de las observaciones de candidatos de candidaturas que que al parecer ya rebasan dos periodos consecutivos porque es cierto el hecho de que hayan sido postulados en dos periodos no necesariamente implica que hayan ejercido el cargo en los periodos. Entonces habría que revisar porque en el caso de Nueva Alianza contamos con las renuncias de las personas que no asumieron a al cargo y por lo tanto si estarían en posibilidades de ser este de cumplir los requisitos de elegibilidad que establece la norma. Entonces sí les pediría de manera atenta y respetuosa que nos concedan ese ese plazo porque está atendiendo también a quien no fue parte de un requerimiento formal que que se venía haciendo con anterioridad que se hicieron en su momento con con otras observaciones donde sí se nos concedió un plazo, se nos notificó de manera formal, se nos concedió el plazo y se cumplió. En este caso de caso concreto de las candidaturas que van por la elección consecutiva no tuvimos esa oportunidad y lejos más allá de una afectación al partido político es una afectación a los derechos políticos de las personas que van como candidatos porque efectivamente no hubo posibilidad de este de que ellos pudieran aportar los documentos y acreditar que si cumplen con los requisitos de elegibilidad ¿no? También es es importante mencionar que este está este acuerdo en esos en esos términos sin haber concedido esa garantía de de audiencia pues duele a sus derechos humanos también ¿no? Porque precisamente son actos privativos que se están ejerciendo en contra de de estos derechos de estas personas entonces pedirles de manera atenta y respetuosa que nos puedan conceder ese plazo y poder subsanar esas este esos registros y y poder transitar ya en este inicio de 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 campaña. Es cuanto presidente muchas gracias. Gracias señor representante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en esta tercera ronda? En el uso de la voz el señor representante eh perdón tiene el uso de la voz el señor consejero Wilfrido Almaraz. Adelante consejero. Gracias presidente apagaré mi video para que se me escucha mejor. Gracias. Eh en el asunto de del de que está planteando la consejera Carmelita. Eh yo también votaré a favor pero por una cuestión distinta. Primero este pienso que no se puede exigir a un candidato que abandone a la mitad de su periodo una militancia que no ha tenido. Si no ha tenido militancia no puede renunciar a algo que que no ha tenido. Sin embargo votaré a favor porque este asunto ya lo resolvió el INE en sus lineamientos de reelección para el caso de los diputados federales. En los lineamientos de reelección del INE hay un artículo que es el artículo ocho que dice lo siguiente. Las y los diputados que hayan sido postulados originalmente por un partido político sin haber sido militantes de este o en su caso de alguno de los partidos políticos coaligados deberán ser postulados por el partido o en su caso por alguno de los integrantes de la coalición. Este estos lineamientos ya fueron revisados en el recurso. de apelación por el tribunal este por la sala superior. Y qué es lo que nos dice? Nos dice que a diferencia de de los funcionarios municipales, perdón, de los diputados federales que sí tienen una militancia y que deben renunciar. La hipótesis es diferente cuando no pertenecieron a ningún partido. Ahí hay una prohibición absoluta para que vayan a postularse por otro partido. No pueden postularse bajo ninguna circunstancia por otro partido. Únicamente pueden hacerlo por el partido que los postuló o por algún partido de la coalición que los postuló. Pero hay una prohibición absoluta para postularse por otro partido. Y por otra parte, este también reservé esta última intervención para pedir nuevamente modificación. al acuerdo que estamos votando precisamente en el punto que se refiere Movimiento Ciudadano. He manifestado mi opinión en sesiones anteriores en el sentido de que las tablas de competitividad que aporta Movimiento Ciudadano están bien construidas y que no afectan de ninguna manera la paridad porque es el mismo número de hombres y mujeres los que van en la primera posición. Entonces reitero una vez más que pido se vuelva a votar este punto, se vuelva a modificar en el acuerdo para que Movimiento Ciudadano pueda tener la seguridad de que sus fórmulas primigenias cumplen con la paridad y deben ser respetadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en esta tercera ronda? Si no hay nadie más en tercera ronda, señor secretario, hay varias propuestas que se hacen en la mesa. Recogí las propuestas de la consejera si baja, de la representación del partido Morena, del PRI y de varias representaciones de los partidos políticos en relación con la lista de candidaturas que están en elección consecutiva o en el caso de elección consecutiva o reelección. las propuestas que realiza el consejero Almaraz, la que hizo un servidor y también la propuesta de la consejera Jessica. Espero que haya usted tomado puntual nota y ahorita nos comparta la relación de propuestas para que puedan ser votadas adecuadamente. Solo quisiera, tengo una duda, porque en relación con una propuesta que hace el consejero Almaraz, porque yo escuché cuál es la propuesta que hace, pero después el representante del PRI hace una acotación y dice que difiere de la reserva, de la propuesta de la reserva que hace el consejero Almaraz respecto de que la reserva es para toda la planilla. Este y yo entendí que era únicamente para la persona que está en la lista del acuerdo que se propone. que esté, para que sea, para que sea reservada esa candidatura, es decir, de la persona que tiene el supuesto de una tercera elección consecutiva o reelección. Entonces le pediría, le pediría al consejero Almaraz si es tan amable de aclarar a esta mesa cuál es la propuesta que formuló en ese sentido. Si es usted tan amable, ¿lo podría aclarar para mayor claridad esta mesa, señor? Sí, sí, consejero presidente. Respecto de la persona a la que la persona que debe solventar este la cuestión del doble ejercicio. Gracias. Sin afectar desde luego a los demás integrantes de la planilla. Creo que el consejero Almaraz, este, se bloqueó. Debe de tener problemas por internet. No sé si se me escucha, presidente. Consejero Ulfriro. No se me escucha. Sí se escucha, pero creo que el presidente no, no se escucha, pero Ulfriro. Bueno, repetiría nada más respecto de la persona que debe solventar el planillo y no respecto de los demás integrantes de la planilla, si es que estos integrantes tienen todo en orden. Muchas gracias. Es usted muy amable. Gracias por su aclaración, señor consejero. Señor secretario, le pido por favor si nos puede dar cuenta de las propuestas para que las vayamos votando, si es usted tan amable. Con todo gusto, presidente. Iré haciendo una recapitulación y vamos viendo si me falta alguna. Son diversas propuestas. La consejera Carmelita, presidente, si baja, propone un engrose al acuerdo en los casos donde se haya determinado que se agregue, perdón, en los requisitos de elegibilidad para lo que respecta del, a ver, en un segundo. Agregaron considerando de que las personas que fueron sancionadas con violencia política de género y aun cuando no aparezcan en el registro de las personas sancionadas en términos del artículo 21 de la LIPEO, no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Ella está haciendo una propuesta de engrose en ese sentido. que tiene que ver precisamente con el artículo 21, fracción sexta y séptima de la LIPEO. Además, propone que respecto al apartado relacionado con las postulaciones respectivas al municipio de Salina Cruz y Tehuantepec, específicamente para el caso de los ciudadanos de Rodolfo León y la ciudadana Vilma Martínez Cortés, se hace referencia a que hay una tercera postulación, sino a una segunda. Por lo tanto, propone que se hagan válidas estas postulaciones a manera de engrose. Posterior a ello, la consejera Sibaja, en otra ronda, hace la propuesta que tomando en consideración que los candidatos de Salina Cruz, específicamente la persona de nombre Juan Carlos Ateca Santamirano, postulada por el Partido Verde Ecologista, y de Santa Lucía del Camino, la persona de nombre Adrián Pérez Rojas, de Fuerza por México, no se desvincularon de los partidos políticos que por los cuales fueron postulados en el proceso pasado antes de la mitad de su mandato. Por lo tanto, la consejera Sibaja realiza la propuesta de llevar a cabo la negativa del registro. Posterior a ello, la consejera Hernández García hace la propuesta. Ella comenta que si bien acompaña el proyecto, no está de acuerdo en lo que respecta al registro de los partidos Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario, respecto a lo que establece específicamente en las cuotas LGBT y más, y propone que se otorgue un plazo de doce horas, a fin de que estos partidos subsanen y den cumplimiento al veintiuno bis de los lineamientos de paridad. El señor representante del partido Morena hace una propuesta para que en el resolutivo séptimo del acuerdo en comento, que es el cincuenta y siete de esta anualidad, se, respecto a la redacción, él le propone en que los supuestos de consideraciones que se les dé, propone en cambio, perdón, en la redacción presidente del séptimo, en donde establece esta redacción original, que de conformidad con lo establecido en considerado número veintitrés del presente acuerdo, no son procedentes las solicitudes de registro referidas en el anexo cinco, que forma parte integral de ese instrumento, por toda vez que las personas que solicitan su registro exceden el periodo constitucional correspondiente a la reelección y o elección consecutiva. Aquí el señor representante pide que en la propia redacción que habla de la sustitución, también se haga un cambio en la redacción para que se permita no solamente la sustitución, sino que se deja abierto para, en su caso, acreditar que no se viola la posibilidad de los periodos consecutivos, según sean los casos específicos. El consejero presidente hace la propuesta que las candidaturas postuladas por el Partido Fuerza por México sean reservadas en este acuerdo y se otorgue un plazo de doce horas para que cumpla con lo establecido en los lineamientos de paridad. El señor representante del PRI propone que el plazo que se le da a este partido Fuerza por México sea equitativo para cualquier persona a la cual le haga falta un documento para comprobar la elección consecutiva. Al mismo tiempo, el señor representante, en otra oportunidad, realiza la propuesta de reservar la candidatura en estas personas que encabezan las planillas correspondientes a la figura de reelección como no válidas, que sean detenidas como no válidas, para que sean esas personas las que se les pueda otorgar el plazo y así garantizarles el derecho de audiencia. El Partido Encuentro Solidario hace la propuesta que en caso de que se realice el otorgamiento al Partido Fuerza por México, esta propuesta también de otorgar mayor plazo sea equitativa para todos los institutos políticos. Y para el caso último del consejero Almaraz, él hace la propuesta de que se reformule lo relativo a las postulaciones del Partido Movimiento Ciudadano en donde se establezca bajo las razones que ha expuesto ampliamente que se cumplen con la paridad. Y también al mismo tiempo, por último, propone que respecto a las personas que deben solventar el doble ejercicio, se realice sin afectar a las demás personas que integran las planillas correspondientes. Son mis anotaciones, consejero presidente. Consulto, gracias señor secretario. Consulto en la mesa si alguna de las propuestas que fueron mencionadas no está recogida adecuadamente por el señor secretario. Adelante, señor representante del Partido Encuentro Solidario. Gracias, presidente. Únicamente respecto a mi petición, en el punto sexto, en cuanto al término de cinco días que se otorga para la sustitución, en el caso de la duplicidad de algunos registros, pues dice que también se utiliza la aclaración. Gracias. Tome nota la secretaría, por favor. Disculpenme usted, señor representante. Efectivamente, omití mencionar, discúlpenme usted, que hizo usted una propuesta que para el resolutivo sexto, usted solicita que además de que se, en el texto original, diga, sustituyan las candidaturas respectivas, que también se agregue la palabra o aclaren, ¿no? Sea el caso. Le ofrezco una disculpa, señor representante. Contrario, gracias secretario. Gracias, señor secretario. Tengo la impresión de que la propuesta que realiza el consejero Almaraz recoge prácticamente todas las propuestas de los partidos que iban en ese sentido. Entonces, no sé si, pregunto si las propuestas realizadas por distintos partidos políticos coinciden con la propuesta que hace el consejero Almaraz o difieren en algo y desean que también sea puesta a consideración de esta mesa y votada por los consejeros y consejeras electorales. Un poco lo hago para tratar de ordenar toda la votación que vamos a llevar a cabo. Adelante, el señor representante del Partido de Revolución Institucional. ¿Tiene usted apagado su micrófono, señor representante? Perdón, perdón. Sí me allano la propuesta que hace el consejero Almaraz. Gracias. Gracias, señor representante. Señor representante del Partido Morena. Sí, igualmente, me allanaría la propuesta, recoge el sentido de lo que habíamos expresado. Gracias. Presidente, levantó la mano la consejera Jessica. Sí, adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si me permitiera realizar una pregunta al consejero Wilfrido, por favor. Señor, gracias, consejera. Señor consejero Wilfrido, la consejera Jessica Hernández desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, desde luego, presidente. Gracias, nada más permítame un segundo. Consejera Jessica, ¿tiene que ver la propuesta, la pregunta que hace con el sentido de la discusión, o más bien con la propuesta, para aclarar la propuesta que está haciendo el consejero Almaraz? Porque, le pregunto, porque como ya terminó la discusión, nada más en términos para que me lo aclare, para que pueda como proceder la pregunta. Gracias. Sí, solamente para aclarar respecto de la propuesta general que realiza para someter a votación, si incluye esta aclaración, o bien subsanar, las candidaturas de la cuota LGBT respecto a los partidos Puerta por México, PES y Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias, consejera. ¿Tiene usted el uso de la voz para aclarar la propuesta, en función de la pregunta que hace la consejera Hernández, señor consejero Almaraz? Sí, si entendí bien, el temor es que se pueda afectar la cuota LGBT. LGBT, perdón. En ese sentido, se ceñiría más todavía, en el sentido de que no afecte ni la cuota LGBT, ni ninguna otra cuota. Gracias, presidente. Gracias, consejero Almaraz. ¿Tenemos ya claridad de las propuestas, señor secretario? A ver, si les parece, consejero presidente, la vamos construyendo, digo, para que pueda hacer una propuesta que englobe la visión de las diferentes opiniones que se han vertido, en el sentido de que el hacer en la propuesta del consejero Almaraz que respecto a las personas que deban solventar el doble ejercicio, esta sea sin afectar a las demás personas integrantes de la planilla, incluyendo a todas las poblaciones y cuotas establecidas. ¿Es correcta mi planteamiento, presidente? Consejero Almaraz, la redacción, la interpretación que hace la secretaría, ¿es correcta con la propuesta que usted realiza? Presidente, rogaría nada más que me la pudiera volver a repetir, porque no la escuché bien. Con gusto, adelante. Discúlpeme, discúlpeme. Adelante la secretaría, perdón. Con todo gusto, presidente, con todo gusto, consejero Willy. Respecto a la propuesta, yo la englobaría de tal manera que respecto a la persona que deba solventar o aclarar el doble ejercicio, se lleve a cabo sin afectar a las demás personas que integran la planilla, cuidando el respeto y el cumplimiento a las cuotas establecidas en los lineamientos. Así es, es decir, la candidatura que se reserva sería únicamente de la persona que deba solventar el doble ejercicio. Y no afectaría a los demás integrantes de la planilla, siempre y cuando hayan, este, tengan, este, desde luego, el derecho y no esté en duda. Gracias. Cuidando las cuotas. Ok. Gracias, consejero. Bueno, me permito hacer una precisión. De hecho, los demás integrantes de la planilla que encabeza la persona o que forma parte del supuesto de la lista que está en una segunda o tercera reelección, todos los demás integrantes de la planilla están aceptados y, de hecho, este, pues, forman parte de, del conjunto global de, ya sea de paridad o de cuotas, este, en su, en su caso. Entonces, lo único que en este momento no está considerado dentro de todo el universo que, que sí está aceptado, pues, es la, la, la relación de las, de las 22, ¿no? Bueno, yo, yo, yo sugeriría respetuosamente, creo que esto se deriva de la pregunta que hacía la consejera Jessica Hernández. Entonces, no, no sé si a esto hacía relación la, la, este, la duda que planteaba la consejera Jessica Hernández, o tal vez se refería a alguna otra de las propuestas realizadas por el consejero Almaraz. Entonces. ¿Me permite, presidente? Sí, adelante, consejero. Creo que más bien se refería a la petición que he hecho de modificar el acuerdo para respetar las tablas de competitividad propuestas por movimiento ciudadano. Entonces, también ahí pediría, este, que se precise que, que, este, lo propongo siempre y cuando no se afecte ni la paridad ni las cuotas ya establecidas. A mí me dio la impresión de que ese era el sentido de la pregunta de la consejera Jessica, pero mejor no interpreto y mejor le pregunto, consejera Jessica. Adelante, consejero presidente. Este, lo que plantea el consejero Almaraz es correcto respecto de lo que usted estaba planteando, es decir, la pregunta iba en el sentido de, de esta segunda propuesta del consejero Almaraz, la que tiene que ver con la parte de movimiento ciudadano, o se refería a esta primera parte de la reserva de la segunda y tercera postulación. Sí, voy a permitirme ratificar y aclarar mi petición o mi propuesta de inicio para que se aclare o se subsane o incluso se pueda sustituir aquellas cuotas de Fuerza por México del PES y de Movimiento Ciudadano. Bueno, lo que pasa es que Movimiento Ciudadano también habría, está relacionado con la propuesta que está realizando el consejero Wilfrido, porque estaría moviendo, o al parecer la propuesta es sobre las tablas de competitividad. Gracias, consejera Jessica. Gracias, consejero presidente. Creo que en los términos planteados con la aclaración del consejero Wilfrido Almaraz, señor secretario, el consejero Wilfrido Almaraz propone dejar subsistente la propuesta original del partido Movimiento Ciudadano siempre y cuando no afecte las cuotas de las demás, las demás cuotas. ¿Es correcto, consejero Almaraz? Es correcto, presidente. Gracias, consejero. Y por otro lado, para no, para no juntar y dejar claro, la propuesta de la consejera Jessica Hernández tiene relación con que algunos de los partidos políticos en su juicio y en su análisis no cumplen los lineamientos, las cuotas LGBT y por lo tanto propone dar un plazo para que estos partidos enlistados que a su juicio no cumplen, darles un plazo para que subsanen esta diversidad en la postulación LGBT. ¿Es correcto mi interpretación, consejera Hernández? Muchas gracias, consejero presidente. Presente, es correcto en los tres casos que yo señalo específicamente que no hay diversidad en la identidad o bien en la orientación para que en esta reserva puedan sustituir o puedan aclarar o bien solventar esas observaciones. Gracias. Gracias, consejera Jessica Hernández. Pregunto en la mesa, ¿alguna de las propuestas enlistadas ya por la secretaría requiere de alguna precisión? Si no, si no alugar, este, señor secretario, por favor, procedamos a votar las propuestas realizadas en la mesa, si es tan amable. Con gusto, presidente. Voy a... Señor secretario, no, continúe, iba yo a... este, creo que... perdón, iba yo a pedir tiempo para una escala técnica, pero... Ah, pues ahora... Me la aguanto. Vámonos dos rápido, yo también quiero ir. No, es que no quiero... Pero no quiero recesar para volver a... Ya, ya. Para volver a iniciar, este... Se vaya, se vaya... Disculpen. Apuramos mejor. Adelante la secretaría. Bueno, a ver. Para evitar que se pierda la frescura de las propuestas que recién tomas en consideración, hago la consulta, si es de aprobarse, la propuesta que hace el consejero Almaraz, respecto a, específicamente, el partido Movimiento Ciudadano, para que se respeten las tablas de competitividad del Movimiento Ciudadano, siempre y cuando no se afecte el principio de paridad y las cuotas establecidas. Quienes estén a favor de esta propuesta de modificación, le solicito que me lo digan levantando la mano. ¿En contra? Disculpe, señor secretario, le pido una disculpa. Me perdí haciendo una anotación aquí y no escuché que se estaba... Repito la consulta. Les ofrezco una disculpa a todos. Repito la consulta, presidente. El consejero Almaraz pregunta, propone más bien hacer una modificación respecto de las tablas de competitividad del Movimiento Ciudadano, siempre y cuando no se afecte el principio de paridad y las cuotas establecidas. Las personas integrantes de este consejo general, con derecho a voz y voto, les pregunto si están a favor de la propuesta que hace el consejero Almaraz. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantándola. ¿En contra? Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que la propuesta del consejero Almaraz no ha conseguido la mayoría de votos, tuvo tres votos a favor y cuatro en contra. Por lo tanto, no. Gracias, señor secretario. Adelante, por favor. Con todo gusto. Sigo con la propuesta que hace la consejera Hernández García, que va en el sentido de que, para efecto de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano, que a su juicio no cumplen con los lineamientos de la cuota LGBTQ+. Ella propone que se les otorgue un plazo de doce horas, entiendo, consejera, agradezco con mi anotación. Un plazo de doce horas para que subsamen para que subsamen estas deficiencias. Quienes estén a favor de la modificación que solicita la consejera Hernández García, le solicito que me la hagan saber levantándola. ¿En contra? Perdón, señor secretario, nuevamente ofrezco una disculpa. Estoy aquí tratando de atender varios puntos y me estoy perdiendo esto. ¿Me podría, por favor? Con todo gusto, presidente. Disculpen todos. La consejera Hernández García, la consejera Jessica Hernández García, propone que derivado de que, a su juicio, los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano no cumplen con los lineamientos en materia de las cuotas LGBTQ+. Propone ella que se les otorgue un plazo de doce horas para que subsamen o aclaren estas candidaturas respecto a estos tres partidos. Por lo tanto, solicito que me indiquen las consejeras y consejeros que estén a favor de esta propuesta y me lo hagan saber levantándola. ¿En contra? Muy bien. La propuesta que hace la consejera Hernández García tiene dos votos y en contra de la propuesta hay cinco votos, por lo tanto, no hay lugar. Sigo con la que sigue, que es respecto a, ahora sí creo que es la propuesta de modificación en donde se están englobando varias posiciones tanto del consejero Almaraz como de diversas representantes de los partidos que hablan específicamente de hacer un engrose en el sentido que se agregue que para el caso de el doble ejercicio, es decir, los temas que tienen que ver con la elección consecutiva solamente sean afectados en su caso para la persona que está ejerciendo el doble ejercicio, no así para las demás personas que integran las planillas. En ese sentido les pregunto a las personas con derecho a voz y voto que estén a favor de esta propuesta me lo hagan saber levantando la mano. en contra consejero presidente le informo que esta propuesta que es el consejero Almaraz y que engloba el sentido de varias representaciones ha sido aprobada por mayoría de seis votos con un voto en contra. Gracias señor secretario, adelante por favor. Con todo gusto presidente. Hago ahora la propuesta que hace la consejera Carmelita Sibaja que va en el sentido siguiente que la consejera Sibaja propone agregar un considerando en este acuerdo de que las personas que fueron sancionadas por violencia política de género y aun cuando no aparezcan en el registro de personas sancionadas en términos del artículo 21 de la ley electoral local de la LIPEO no cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 21 fracciones sexta y séptima de la ley quienes estén a favor de agregar este considerando y solicitar ¿Perdón? ¿Puedo hacer una precisión porque yo también solicité que se agregara el lineamiento de paridad porque ahí también se hace referencia a ello no solo la LIPEO y es importante porque el lineamiento de paridad es referencia a no estar activo en el registro de personas violentas Gracias Artículo 6 ¿Verdad? Sí Perfecto Replanteo nuevamente consejera presidente Adelante La consejera propone la consejera Sibaja propone agregar un considerando de que las personas que fueron sancionadas por violencia política de género y aun cuando no aparezcan en el registro de personas sancionadas en términos del artículo 21 de la LIPEO fracciones sexta y séptima así como del sexto de los reglamentos de paridad se establezca que no cumplen con los requisitos de elegibilidad quienes estén por la afirmativa de agregar este considerando al acuerdo de referencia les solicito me lo hagan saber levantando la mano Muchas gracias Consejero presidente le informo que la propuesta que realiza la consejera Sibaja ha sido aprobada por unanimidad de voz Gracias señor secretario Sigo con la propuesta de la consejera Sibaja en donde propone que para el caso de las candidaturas de las personas de nombre Rodolfo León para el municipio de Salina Cruz y de la persona de nombre Vilma Martínez Cortés referente al municipio de Santo Domingo de Guantepec se precise en el acuerdo que no se trata de una eventual tercera postulación sino que se trata de una segunda y propone que se hagan válidas estas postulaciones les pregunto a las personas que integran este consejero general si están a favor de la propuesta que hace la consejera Sibaja quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano Muchas gracias Presidente le informo que esta propuesta referente a los municipios de Salina Cruz y Santo Domingo de Guantepec respectivamente para Rodolfo León y Vilma Martínez Cortés se agregan y se les habilita para que puedan ser postulados como candidata y candidato Gracias señor secretario Sigo con la propuesta una propuesta más de la consejera Sibaja en el sentido donde propone ella la consejera Sibaja que tomando en consideración que los candidatos de Salina Cruz de nombre Juan Carlos Atecas Altamirano postulado por el Partido Verde Ecologista de México y de Santa Lucía del Camino Adrián Pérez Rojas del Partido Fuerza por México no se desvincularon de los partidos que los postularon en el proceso pasado antes de la mitad de su mandato por lo tanto deberá denegarse el registro las personas que estén a favor de esta propuesta que hace la consejera Sibaja les solicito me lo hagan saber levantando la mano muchas gracias secretario si si este también yo a favor pero por razones distintas por las que ya expliqué por la cuestión este planteada en el artículo 8 de los lineamientos este de reelección del INE gracias gracias le parece consejero si la agrego en la misma pregunta o formulo la siguiente la consulta la consulta yo creo señor secretario que el el concepto engloba yo creo que lo que podría si se engrosa que ya se votó y fue aprobado y creo que el engrose engloba tanto el argumento que está haciendo la la este consejera Sibaja como la interpretación este bueno como el supuesto que mencionó el el consejero Almaraz creo que al aceptarse el engrose puede ser englobado con estas dos argumentaciones muy bien entonces reformulo presidente y rescato la propuesta que hace el consejero Almaraz y consulto que tomando en consideración que los candidatos de Serena Cruz con Carlos Atecas Alcaminano postulado por el Partido Verde y de Santa Lucía del Camino Adrián Pérez Rojas por el Partido Fuerza por México no se desvincularon de los partidos por los cuales fueron postulados en el proceso pasado antes de la mitad de su mandato y que por ende debe de degarseles el registro cuando además por razones por cuestiones distintas esto también se relaciona con el artículo 8 de los lineamientos de la elección que ha emitido Lina les pregunto si están a favor de hacer esta modificación en el acuerdo respectivo quienes estén por la afirmativa sílvanse manifestarlo levantando la mano muy bien consejero presidente le informo que esta propuesta que hace por un lado la consejera Cibaja y también por razones distintas el consejero Alvaras ha sido aprobada por la unidad de voto gracias señor secretario continuo continuo con la consulta que hace la propuesta perdón que hace el señor representante del partido morena el señor representante del partido morena hace una propuesta de modificación del resolutivo séptimo que establece en la redacción original de conformidad con lo establecido en el considerando anexo número veintitrés del presente acuerdo no son procedentes las solicitudes de registro referidas en el anexo cinco que forma parte de ese instrumento de ese instrumento toda vez que las personas que solicitan su registro exceden el periodo constitucional correspondiente a la reelección y o elección consecutiva en consecuencia se requiere a los partidos políticos señalados en el anexo correspondiente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la aprobación y notificación del presente acuerdo sustituyan a las candidaturas correspondientes aquí la propuesta que hace específicamente el señor representante Vasco Cerero va en el sentido que a esta palabra de sustituyan se le agregue sustituyan o acrediten que no violan la posibilidad de los periodos consecutivos las personas que estén a favor de esta modificación permítame por favor señor secretario creo que el señor representante del partido Morena manifestó antes de que empezara esta votación que se adhería a la propuesta realizada por el consejero Wilfrido Almaraz que ya se votó pero mejor le pregunto directamente señor representante ¿esta propuesta es diferente o es la misma que usted había manifestado que se adhería a la propuesta que realizaba el consejero Almaraz es correlativa presidente ahí es en cuanto a la redacción del punto séptimo resolutivo nada más sustituyen o aclaren o acrediten pero es correlativa presidente gracias adelante entonces la secretaría muy bien entonces la propuesta específica del señor representante es en el sentido de que a partir de que se establece la palabra sustituyan se le agregue sustituyan o aclaren o acrediten que no se viola la posibilidad de los periodos consecutivos las personas que estén a favor de esta modificación que propone el señor representante le solicito me lo hagan saber levantando la mano ¿en contra? Perdón perdón yo estoy confundida se supone que tenía que ver con la propuesta anterior perdón mi internet no es muy bueno pensé que se había votado con la propuesta del consejero Almaraz específicamente consejera esta es una propuesta específica de redacción que va relacionada con las propuestas que ya se aprobaron específicamente la del consejero Almaraz si me permite secretario adelante por favor este consejero la propuesta que se votó hace un rato no tiene que está relacionada con esta esta debería ser haber sido primera aquella es la consecuencia de esta lo que se votó fue que en los casos de doble ejercicio quede reservada la candidatura de la persona que debe solventar y no de los más integrantes de la planilla pero no habíamos votado esta gracias de hecho como dice el representante morena esta es correlativa es correlativa tiene razón el consejero Almaraz porque la propuesta completa del consejero Almaraz entonces estaría recogiendo esto que apenas está poniendo consideración yo creo que es pertinente la aclaración que hace el consejero Julio Almaraz y le pido en consecuencia que entonces someta la consideración nuevamente dado que probablemente había una confusión como la manifestada por la consejera Hipólito por favor señor secretario muy bien bueno vuelvo a hacer entonces la precisión que respecto a la propuesta que hace de cambio de redacción o de adhesión a la redacción que hace el señor representante y que va correlacionada a la propuesta ya aprobada que fue soportada por el consejero Almaraz en el sentido de que en la redacción del resolutivo séptimo se agregue a efecto de que se sustituya o se acredite que estas personas no están en el supuesto de que de que estén violentando la posibilidad de los periodos consecutivos es la intención de la de la propuesta que hace el señor representante y que va en relación a la propuesta que ya se ha aprobado les pregunto ahora si esta propuesta de modificación se acepta quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano en contra la propuesta presidente no consigue la votación mayoritaria como tiene tres votos a favor y cuatro en contra gracias secretario continúe por favor ahora hago la consulta respecto a la propuesta que hace el señor representante del partido encuentro solidario en el en el disolutivo sexto donde él pide que en la redacción que voy a dar lectura se haga una adhesión también sexto de conformidad con lo establecido de consideración número 18 del presente acuerdo no son procedentes las solicitudes de registro que forman parte integral del presente instrumento lo anterior ya que son postuladas por diversos partidos políticos que no están coaligados y pretenden obtener su registro para diversos cargos de elección popular en la elección de concejalías a los ayuntamientos del proceso electoral ordinario dos mil veintiuno en términos de lo anterior es procedente requería los partidos políticos correspondientes para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la aprobación y notificación del presente acuerdo aquí viene la propuesta de adhesión es aclaren o sustituyan las candidaturas respectivas a fin de que completen sus planillas y evitar dejarlos en blanco dichas sustituciones serán resueltas mediante acuerdos de sustituciones de consejalías municipales que apruebe este consejo general las personas que estén a favor de adherir la palabra aclaren contigua a sustituyan les solicito me lo hagan saber levantando la mano en contra muy bien la propuesta que hace el señor representante del partido en cuanto solidario ha sido aprobada por mayoría de cuatro votos gracias señor secretario eh posterior la propuesta que hace el consejero presidente relativa a que las candidaturas postuladas por el partido fuerza por méxico sean reservadas en este acuerdo y se le otorga un plazo de doce horas para que cumpla con lo establecido en los lineamientos de paridad las personas para hacer una aclaración señor representante del partido fuerza por méxico sí presidente solo para efecto de soportar la la petición que realicé hace un momento en el hecho de corroborar ya el cumplimiento formal en alcance al al requerimiento de adultos mayores para cumplir con la la cuota afirmativa y quedó muy amablemente usted de revisarlo para efecto de poder ya desahogar y poder entrar también nosotros al listado de de ayuntamientos aprobados en el próximo acuerdo a resolver gracias gracias señor representante informo a la mesa que cuando se dio la intervención del eh creo que fue en segunda ronda el señor representante del partido fuerza por méxico en donde eh mencionó esta situación eh el área de la oficialía electoral informó a esta presidencia que no había recibido absolutamente ningún documento eh de eh del partido fuerza por méxico todavía continúe la secretaría por favor gracias disculpenme secretario tiene usted el el micrófono apagado por favor discúlpenme usted eh hago la mención de la propuesta que hace la presidencia del consejo general respecto de que las candidaturas postuladas por el partido fuerza por méxico sean reservadas en el presente acuerdo y se le otorre un plazo de doce horas para que cumpla con lo establecido en los lineamientos de paridad las personas integrales de consejo general que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano en contra a ver disculpe disculpe no 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 entendí el sentido del voto del consejero almaraz vuelvo a hacer la consulta las personas que están a favor de la propuesta que realiza la presidencia respecto de otorgar una prórroga un plazo de doce horas al partido fuerza por méxico para que subsane las deficiencias de registro le solicito me lo van a saber levantando la mano plazo de doce horas en contra consejero presidente le informo que la propuesta llevada a cabo por la presidencia del consejo general ha sido aprobada por mayoría de seis dos gracias señor secretario continúe la secretaría por favor si no estoy mal presidente creo que hemos agotado las propuestas de modificaciones en la parte pública con qué objeto señor consejero almaraz únicamente para aclarar que una de las propuestas que votamos carece de sentido ya en virtud de las votaciones posteriores a la misma si me permite adelante este cuando se votó la propuesta de morena en el sentido de de que se diera cinco días para sustituir o solventar este se votó en cuatro votos en contra y tres a favor entonces no pasó esa propuesta pero como esa propuesta estaba muy relacionada con la tercera propuesta que puso a consideración del secretario en el sentido de que de que en la solventación solamente la persona afectada este iba se iba a reservar esa candidatura y no la la de las demás planillas pues ya no no tiene caso porque esta propuesta última no puede subsistir sin la sin la otra entonces para que se tomara en cuenta para que no haya una incongruencia cuidamos la redacción este consejero gracias con qué objeto señor representante del partido Morena solamente cuestión de forma presidente adelante por favor en el sentido precisamente que la propuesta a la que nos adherimos del consejero Almaras tendría en la redacción o cuidar la redacción porque tendría que haber algún plazo de lo que ya se aprobó por este consejo para la solventación de los candidatos que han sido señalados por periodos consecutivos para que en la redacción sepamos qué plazo tendremos Gracias señor representante Adelante por favor la secretaría ponga usted a consideración el acuerdo que se discute Con todo gusto presidente Consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobar su proyecto de acuerdo y el consejero cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno Por favor señor secretario permítame vi un comentario aquí en el chat consulto a la mesa este hay alguna duda respecto de lo de lo engrosado y que podamos pasar a la a la aprobación ya con los engroses aprobados del proyecto que se discute si no hay ninguna duda este entonces por favor proceda a la secretaría si está en la hora gracias presidente con su autorización consulto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo y el consejero cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno por el que se registran de forma subjetoria las candidaturas a consejalías a los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos la coalición las candidaturas comunes las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas y o afromexicanas para el proceso electoral ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno en el estado de Guajara por favor sírvanse a manifestar el sentido de su voz consejero a favor del del acuerdo cincuenta y siete con excepción de las planillas correspondientes al municipio de Sachila en donde he presentado excusa y por lo tanto me abstengo de votar en relación o respecto a dichas planillas muchas gracias consejera a favor del proyecto con los engroses respectivos consejera si baja a favor del proyecto consejero a favor consejera a favor del proyecto con excepción del registro de las candidaturas lgbtt y cumas de los partidos fuerza por méxico movimiento ciudadano y encuentro solidario por las razones antes expuestas gracias señor secretario gracias consejera consejera hipólito a favor consejero presidente mi cuello a favor consejero presidente le informo que el proyecto de acuerdo en lo general ha sido votado a favor por unanimidad de votos salvo el consejero Wilfrido Almaraz quien se abstiene de participar se excusa de participar en lo relativo al a la villa de Sanchila a las candidaturas a las consejalías al ayuntamiento de este municipio y por otro lado la consejera la consejera perdón Hernández García vota a favor en lo general sin embargo vota en contra en lo relativo a las al registro de las cuotas LGBT y Kumas de los partidos fuerza por méxico movimiento ciudadano y encuentro solidario gracias señor secretario señoras y señores han quedado formalmente registradas las candidaturas a las consejalías en los 153 ayuntamientos de los partidos políticos las coaliciones las candidaturas comunes y los candidatos independientes me permito únicamente desear a todos los candidatos candidatas que a partir de seguramente unos momentos podrán realizar actividades de campaña hace que él me permito desear el mejor de los éxitos a todos y a todas quienes empiezan y que sea en beneficio de la ciudadanía también me permito comentarles a las candidatas a los candidatos y a las representaciones de los partidos políticos a los partidos políticos y a los actores políticos en general que hay un hay un exhorto que se ha emitido este consejo general para que las personas candidatas se abstengan de realizar actos de campaña que sean contrarios a las normas establecidas por las autoridades sanitarias en la entidad y que respete claramente la época en que se está viviendo y las recomendaciones sanitarias en beneficio también de toda la ciudad señor secretario le pido por favor continúe con el desahogo del orden del día con todo gusto consejero presidente posterior a este punto que acaba de aprobarse se encuentra también para su discusión el proyecto de acuerdo y el consejero cincuenta y ocho de los mil veintiuno por lo que se determinan las cifras de financiamiento público que recibieron las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas aconsejarías a los ayuntamientos por el sistema de partidos políticos y el límite de financiamiento privado para el presente proceso electoral gracias señor secretario señoras y señores está a su consideración el proyecto de acuerdo que da cuenta la secretaría no viendo quien haga uso de la voz señor secretario le pido por favor tome usted la consulta correspondiente con todo gusto consejero presidente bajo su vindicación se consulta a las consejeras y consejeros electorales si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de equipo cge cincuenta y ocho diagonal dos mil veintiuno por favor sírvanse a manifestar el sentido de su voz consejero almaras a favor consejera enríquez a favor consejera cibaja a favor consejero carrasco a favor consejera hernández a favor consejera hipólito a favor consejero presidente a favor consejero presidente esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo cincuenta y ocho de la presente de la unidad ha sido aprobado por la línea de voz gracias señor secretario continúa la secretaría por favor si es tan amable consejero presidente esta secretaria le informa que se agotó el único punto de esta sesión especial de registro gracias señor secretario señoras y señores habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión especial y siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos de este martes cuatro de mayo del presente año aclarando que esta sesión dio inicio en tiempo y forma conforme a lo establecido por el calendario electoral el día de ayer lunes tres de mayo a las once y media de la noche se levanta esta presente sesión que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes ya y y y Gracias.